Muy buenas noches, Nakamasuelis míos de mi vida y de mi corazón, ¿cómo están todos ustedes? Hoy por fin volvemos, volvemos con nuestro invitado favorito, con nuestro queridísimo Rodrigo Big Mang, cuéntanos, ¿qué tal, mi pana? Muy buenas noches a todos esos Nakamasuelis del quinto y por supuesto aquí, querido Ander, aquí andamos, que nos hemos rejuvenecido un poquito, nos hemos ajeitado, nos hemos cortado el pelito y he dicho, hay que ir a la noche con Ander y hay que ir guapete. Hay que ir guapete, ¿no? Cuando vengas a mi casa te quiero guapete, que te voy a dar duro. Voy a ir en traje, tú. No sé si llegaré vivo del sudor, pero iré en traje. Aquí no llueve, aquí no llueve, o sea, aquí no hace mucho calor, por suerte, ahora mismo se está... Mira, te voy a decir la temperatura que hace ahora mismo, ¿eh? Mira, 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 mira como torre un sudor. Bueno, ahora mismo aquí hace 21 grados. Se ve la gotita. 33, tío, 33 graditos aquí. ¿Ahora? Ahora mismo. ¿A las 10? ¿A las 10? Joder, y hace dos semanas estuvimos a 38. ¿A las 10? Nadie de ustedes en el chat, por favor, confirmenme. ¿Qué tal es la temperatura? Sí, sí, nada, que es una puta locura. Aquí se está en 21, que he venido en moto, he venido así como estoy en moto, así y en pantalón, y en pantalón corto, y he pasado frío viniendo en moto, o sea, para la vuelta me voy a cagar. Sí, nada, a ver, es que el norte, tío, yo cuando... cuando vivía allí, tío, en Cantabria, me lo gocé, tío, me lo gocé, es espectacular, es espectacular, tío. No, no, o sea, la verdad que está muy bien para eso, o sea, luego es una putada los otros nueve meses del año, porque ahí está todo el puto día lloviendo, pero por norma general está muy bien, la verdad. Claro, es que el norte tiene unas ventajitas espectaculares, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo vivo en el sitio donde pega el sol, bueno, con perdón porque he visto que hay gente de Almería, etcétera, etcétera. Coño, en Lago de Sanabria, Zamorano, Anthony, yo soy Zamorano, yo voy para allá, para Zamora en una semana y algo. Qué jefe. Joder, encuentro, quedada, sale quedada. Sería brutal, ¿eh? Madre mía, pues sí, pues sí, pues sí, vamos a continuar hoy con esta saguita de directos. Pues sí, hoy toca todavía la saga del mundo vivo, esa amplia saga del mundo vivo que empezamos con las portadas, y ahora estamos analizando pues un poco las organizaciones, digamos, no oficiales, que hay, bueno, los Shichibukai sí que son oficiales, pero bueno, los Yonkou también analizamos, Shichibukai y Yonkou, hoy toca los Supernova, y el siguiente directo pues toca revolucionarios y gobierno mundial, por dar un pequeño adelanto. Claro, la perspectiva esta que no, que no tengo eco, supongo que será por los gastos. No, igual soy yo que tengo puesto los altavoces y... No, 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 es que a mí me pasa igual. Es por los cascos, ¿no? Vale, no os preocupéis, me los pongo y listo. Vale, perfecto, pues ya estaría. Yo creo que ya, háblame, Ander, a ver. Hola, hola, probando, probando. Probando, perfecto, te digo perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, no, pues eso, justo son revolucionarios y gobierno, ¿no? Yo creo que son las perspectivas que no vemos normalmente en One Piece y que Oda se esfuerza en verdad mucho por enseñarnos dichas perspectivas, porque luego hay otros mangas, otros animes, por ejemplo en Naruto, sí que se te enfocan, lo que llevo leído, no me matéis, no me matéis, sí que se enfocan, por así decirlo, en enseñarte la parte de Orochimaru, ¿no? Un poco, etcétera, etcétera, pero no hacen mucho hincapié y sin embargo Oda sí que suele hacer bastante hincapié en marina, en revolucionarios, revolucionarios últimamente más, pero sobre todo en la marina, creo yo, que sí que nos ha enseñado muchas veces la perspectiva de la marina y del gobierno sobre cómo ve las cosas. Sí, un poco como ese, sí, ofrece un punto de visión totalmente diferente al final, o sea, desde el punto de los que se supone que realmente son los buenos en el mundo. Claro, es que es eso. Y también cómo hay marines buenos, marines malos, corruptos, incluso desde el rango más bajo, como era por ejemplo el de Arlong, pero bueno, todo eso ya lo tocaremos. O Capitán Morgan, sí, sí, bueno, es que el próximo va a ser también muy bestial. Va a ser denso, pero interesante, porque a mí la verdad que el tema de cómo se maneja y cómo, porque hablaremos de la corrupción y de todo también que hay en la marina, en el gobierno, cómo silencian, cómo tocaremos, o sea, va a ser un directo, a diferencia de aquí y en el anterior, pues que fuimos uno a uno. Claro, en la marina, por ejemplo, no vamos a ir a Kainu, a Okiji, a Fujitora, hablaremos más, me imagino un poco a nivel entidad de la marina, cómo hay corrupción desde abajo hasta arriba, cómo hay buenos también. Sí, también podríamos sí que hablar un poco de los almirantes, ¿no? También hablaremos del timeskip, ¿no? De cómo se forjó toda la parte de Fujitora, ¿verdad? También la parte de Ryokugyu. Y en el último capítulo recordemos que ha salido Kuroma, ¿no? Que eso me parece un punto muy interesante, porque antes no nos habían enseñado una unidad de investigación como tal. Ya, de verdad. Es que me parece, sobre todo, que es el CSI, ¿no? El CSI Mario Joa, ¿no? Algo así. Sí, Mario Joa, pues es interesante eso. Es curioso. Sí, ya lo tocaremos. Hoy nos toca los Supernovas, ¿vale? Esa parte que Oda realmente también hace un mundo vivo también, pues, a raíz de pequeñas aportaciones, ¿no? Pues eso, los Yonkong por un lado actuando a su manera, los Ichibukai por su cuenta también. Las portadas para ver cómo hay, aparte, personajes secundarios y randoms que han aparecido ya en la serie que también están vivos, a pesar de que no se le enfoque en cámara. Y hoy toca, pues eso, los Supernova. De hecho, Supernovas que para mí se presentaron, o sea, cuando se presentaron, Oda automáticamente abrió el mundo como nunca antes lo había abierto hasta ese entonces. Sí, porque de hecho yo creo que son dos arcos que más o menos son consecutivos, como Water Seven, ¿verdad? Y Sabaody, que en Water Seven te abren a los revolucionarios y te abren a los Yonkong. Y luego ya con la presentación del segundo almirante, que sería Kizaru, nos abren a los Supernova. Eso es. Y bueno, yo creo que además todos le tenemos un cariño especial al arco de Sabaody, pero sobre todo a la parte del bar de Saki, ¿no? No solamente por, yo creo, por Saki mismamente, ¿no? Por cuando nos cuenta lo de Supernova, lo de las rutas, que cada uno escoge una ruta y llegó hasta allí, etcétera, etcétera. Sino también, hombre, evidentemente, por Rayleigh, ¿no? Por Rei-san, que el papucho, el viejo Teja, pero eso no, ¿no? Que es genial. Rayleigh yo creo que es de los personajes que más carisma tiene. Se come, Rayleigh se come en la escena cuando sale. Pero desde diseño de personaje hasta actitud, hasta lo que te dice, todo, todo. O sea, para mí es un personaje brutal Rayleigh. Me recuerda a Hiraiya. Cuando tiene una escena Hiraiya en el manga de Naruto, se come la escena Hiraiya. Pues me recuerda un poco a eso a Rayleigh. Sí, al final son lo mismo un poco. O sea, el maestro... El maestro legendario del protagonista, sí. Eso, pelo blanco. Para denotar sabiduría. No tan pervertido Rayleigh, ¿no? Pero... Bueno, pero ahí está con Saki, que ya le saca 30 añitos, ¿eh? Sí, bueno. Tonto no es. Tengo que decirlo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, siendo el vicecapitán del rey de los piratas, como para no ser... Pero bueno. Y eso, y básicamente en Shab... Dale, dale. ¿Eh? Dale, dale. Eso que en Shabaudi, Oda, bueno, como tú has dicho, realmente antes, en el News Lobby Water 7 ya te abrió el mundo presentándote cómo el mundo va más allá de la marina y los Ichibukais, que parecía que era un poco así lo importante. De repente te presenta a los Yonko, que son piratas aún más superiores que los Ichibukais y luego llega Shabaudi y te dice, oye, que mientras tú has estado viniendo hasta aquí, que sepas que no has sido el único. O sea, que no eres el foco del mundo, ¿vale? Que hay otros... No sé cuántos son. 11 supernovas en total son, ¿no? Pues... Ha habido... Ha habido otros... 9 por ahí, aparte de Zoro y Luffy, que han estado haciendo sus cositas y han tenido también sus aventuras para llegar aquí. Es más, hay uno incluso que está por encima de tu recompensa, ¿sabes? Que es Kid. De esos que es Kid, el que está por encima de su recompensa, aunque luego ya podemos observar post-timeskip que el supernova que de verdad estaba por encima era Kurohige. Sí. Que es el primero de todos los supernova que además se convierte en Yonko, porque Kurohige, no nos olvidemos en ningún momento, que es el primero de esos piratas que se suponen están llamados a dominar la nueva era, que de verdad da pasos de gigante, convirtiéndose en Shichibukai y luego yendo a Marinfor y consiguiendo tener dos frutas... ¿Ah? Porque es muy... ¿Ah? Y luego ya tenemos al Kurohige Yonko, que es brutal. De hecho, Kurohige yo creo que ya hemos hablado, ya hablamos de él con lo de los Yonko, ¿verdad? Así que a Kurohige le podemos dar un besito, ¿no? Sí, y a mandarlo a tomar un poco por culito. Ya habrá mucho para hablar de Kurohige, ya te digo. Cuando le toque el protagonismo en el manga, al igual que ahora estamos con Sanks, pues ya tocará, ya tocará. Pero bueno, pues vamos a ir, vamos a ir como siempre, ¿no? Enumerando de uno en uno. Sí, he dado dos de orden, porque creo que son los dos más rápidos de hacer y los dos de menos importancia. Y he puesto el primero, Urohige. Sí, Urohige. A ver, Urohige... Es que realmente Urohige es, hasta el momento, diría yo, el supernova más neutro, cutre, soso, hasta ahora que sepamos de él. Sí, porque... ¿Qué sabemos de Urohige? Sabemos que es de una isla del cielo, ¿verdad? Sí, que tiene las alitas. Pero no de Skypea, ¿no? Entonces ya sabemos que hay más islas del cielo. Nos proporciona cierta información, ¿no? Que tenemos de Urohige simplemente eso, que es de una isla del cielo. No es de Skypea, por tanto, hay más islas del cielo. Y lo único que vemos de él es que es un tío, pues, es que es como un monje, ¿no? Al final, que tiene una fuerza física muy buena. Sí, que de hecho esa fuerza es por su Okuma no Mi. O sea, tiene una Okuma no Mi que cuanto más daño reciba, lo convierte en fuerza. Eso realmente, a no ser que te mate, realmente es... Está muy roto, ¿eh? ¿Eh? Está muy roto eso. Está muy roto. Y Urohige, perdón. Bueno, a mí realmente es el que más curiosidad me da de los Supernovas por el simple hecho de que me da curiosidad qué aporte puede tener. Quiero decir, Bonnie, por ejemplo, ahora hablaremos de ella, sabemos que es súper importante. No hemos visto qué es, ni qué hace, ni nada, pero es súper importante. Se le ve. Se nos ha dejado ahí una... Kurohige detrás, Akainu detrás, se escapa siendo niña, luego se infiltra Mareina siendo vieja. O sea, algo tiene, y eso obviamente causa curiosidad, pero es que Urohige, es que como no tiene pinta de que pueda aportar nada, y sin embargo es un Supernova, y todos los demás ya han aportado, o sabemos que van a aportar, me da mucha curiosidad este personaje. A mí lo que me da curiosidad, por ejemplo, de Urohige, es precisamente que, mira, dice Anthony en el chat, que él derrotó a un hijo de Big Mom. No sé si... no recuerdo cuál fue. Snack. A Snack. Que era un comandante dulce. Cómo le gusta comer, macho. A mí, todo lo que sea comida, qué maldito. No hables de lo que viene siendo Big Mom, si estás a dieta, por favor. Y... Madre mía. Y claro, derrota a un hijo de Big Mom, evidentemente Snack, que yo sepa, no era un comandante de los tres comandantes dulces, ¿no? Que esos eran Crackers... Snack, sí, 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 lo era. Cuando le derrotó sí que lo era. Claro, entonces... Lo que no sé es si eran cuatro, y se quitó Snack por la derrota, o Cracker no estaba, y al derrotar a Snack entró Cracker. No lo sé. Puede ser, puede ser. Claro. Tendría sentido, ¿no? Que le derrotasen y le pusiesen. Y luego, la otra aparición, ¿no? De Uruge, es cuando está en la Isla del Cielo, desde donde se tira Kaido. Sí, rezándole. De hecho, rezándole a Kaido. Sí, sí. Se está diciendo, Kaido, ven a mí. Quiero verte. Juzgando sabrosón. Kaido, guapo. Sí, pero es curioso, porque además vemos que tampoco se ha aliado a ningún Yonko como tal. Porque si algo han hecho los Supernovas, es... O aliarte con otros Supernovas para intentar hacerte fuerte. Sí. Como es Luffy y Lowe, y en su momento Keith, Apu y Hawkins. Sí. O aliarte directamente a un Yonko. Por... Porque seas como el típico pez gigante que tienes los pececitos al lado, ¿sabes? En plan para... El tiburón, el tiburón este que tiene las rémoras estas que le van... Eso es. Sí. Eso es, que están como ahí al lado protegidas con el tiburón. Pues realmente, la mayoría de los Supernovas han hecho eso. O sea, luego algunos con fin de traicionar o de... O de informar, como son X-Drake, Betts y compañía. Pero luego otros, realmente por puro interés de... De protegerse, como Hawkins o Apu. Sí, me llama mucho la atención sobre todo que al final sean solamente... Vamos, sean los dos D los que se hayan aliado. Porque al final, yo muchas veces no considero a Kurohige un Supernova. ¿Vale? O sea, ¿por qué no lo considero un Supernova? Porque se supone que son gente que ha empezado a hacerse un nombre. Pero Kurohige ya tenía un nombre, por así decirlo, dentro de los piratas de Shirohige. Aún así, no tenía recompensa, curioso dato. Cierto. No, no, no. Es muy interesante. Porque un tío que sin recompensa es Ichibukai. Evidentemente, les entrega a Ace a la tomar por Kurohige. Sí. Pero luego también pensemos que se nos olvida mucho, por ejemplo, también Killer. A Killer se nos olvida mucho. Y Killer también era un Supernova. Sí, lo que pasa es que al final, al ser mano derecha, es un poco como Zoro también, ¿no? Sí, que al final son como caminos compartidos, ¿no? Bueno, así decirlo. Mira, hay tres seguidos que han dicho que Kurohige no es Supernova. Pero es que realmente, aunque no se le mencionara en Shabaudi como Supernova, luego sí que fue nombrado. O sea, es un regimen un poco especial. Y creo que sale en el panel, si no me equivoco. Sí, tú si pones One Piece Supernovas... Lo pongo yo, mira, lo puedo enseñar desde aquí, ¿eh? Si lo encuentro ahora. Sale Kurohige. No, no, sale Kurohige. Sale, sale. Y sale además en la Wikia. Sí. Si os fijáis... Mira, voy a hacerle zoom directamente a Kurohige. A ver si... A ver si... Mira, pues sí, se ve bien. Ahí está. Sí, sale justo la que estoy viendo. Sí, la típica. Que salen así como todos de color, pues ahí al fondo sale Kurohige. Sí, a lo mejor eso es la típica que hace Toei, ¿no? Esa es la típica que hace Toei. También puede ser, pero... Bueno, igual también es lo que dice el timón del Sunny. Sí, vale. Que es de la peor generación. No es que sean... Vale. Bueno, pues yo con todo el cariño del mundo, chicos, os voy a decir una cosa. O sea, ¿qué memoria tenéis, cabrones? Sí, sí. ¿Qué memoria tenéis? Porque llega un punto que es que son tantos datos y se van mezclando todos. Al final, muchas veces, yo soy el primero que os lo va a decir. Confundes un Supernova con un peor generación, etcétera, etcétera. Porque al final, como son títulos que se solapan muchísimas veces, ¿no? De hecho, quitando Kurohige, es que realmente viene a ser un poco lo mismo, ¿sabes? O sea... Porque si la peor generación fuera, por ejemplo, incluir a Sabo, porque está en esta generación y es de los revolucionarios, pero la... O sea, como si fuera la peor generación, un megacúmulo, y dentro de ese megacúmulo, Supernovas de la peor generación, revolucionarios de la peor generación, no sé qué, ahí entiendo. Pero es que realmente no está así dividido como tal. O sea, son los Supernovas de ese año, son los considerados de la peor generación. Sí, no, no, no. Es que son cosas muy interesantes. De hecho, cuando luego hablemos de Vets, de Lo y de Kidd, nosotros sí tenemos información de cuándo ellos ya estaban teniendo nombre en el mar. De otros no, pero de ellos sí. Es interesante. Pero bueno, cerramos Urohige, ¿no? Urohige te queremos mucho, pero es que no has hecho nada. No ha hecho nada, literalmente. O sea, no... De hecho, vamos a ir viendo que todos los demás, fuera de cámara, sí que han participado en este mundo vivo. Pues eso, de repente Vets te lo encuentras que se ha liado con Big Mom. O que de Supernovas ahora iremos viendo cada uno. Pero Urohige ni se ha liado a nadie, ni ha buscado ninguna alianza. O sea, él es como caído muy a su bola, ¿no? Siempre. Demasiado. De hecho, diría que es el único, bueno, aparte de Bonnie, pero que Bonnie sí que tiene cositas raras y turbias, Urohige es el único que no se ha aliado a nadie. No, la verdad es que no. Nadie. Todos los demás, o a un Yonko o a otro Supernova. Sí, han entendido que la unión hace la fuerza, pero es que, claro, tampoco... Sí que vemos, por ejemplo, que Kidd sí que quiere ser un gran pirata. Que Lo también tiene el objetivo, el primer objetivo de Doflamingo. Ahora se supone que cuando vio el Poneglyph en Onigashima tiene el objetivo de la voluntad de los Dinos. Drake, por ejemplo, es un agente doble, pero no vemos que Urohige nos haya certificado un objetivo para la piratería. No, de hecho, tampoco dice que quiera ser el rey de los piratas ni nada tampoco. Es como curioso, ¿no? Sí. Por eso te digo que me llama la atención, porque es un personaje que está tan olvidado, pero que realmente pertenece a la generación más importante, que es como que, no sé, me llama mucho la atención este tío. O sea, igual es que no quiere ser el rey de los piratas, igual quiere ser el rey de los evangelizar al mundo, ¿sabes? Es que, yo qué sé, o sea, es un monje loco. Sí, no, 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 es que es tal cual. Por eso, por eso mismo estoy contigo. A lo mejor sí que, de alguna manera, dentro de poco vamos teniendo información de él. Nunca se sabe por dónde puede salir Oda, y menos aún cuando ha decidido que quiere terminar One Piece en tres años. No se lo cree ni él. Ni él. Pero, pero, coño, si son tres años, uff, vamos a ir con calma porque a lo mejor sí que hay algo de Urouge por ahí, hay algo de Bonnie. Al final es lo que tú has dicho. Te tiene que meter algo de Urouge. O sea, aunque sea de repente se enfrentó a Sanks y murió, pues ya está, sabes que ha hecho algo por lo menos, y punto. Pero que no esté ahí en segundo plano todo el rato, que te haga algo, ¿sabes? Pues pasamos, pasamos del monje loco, el cual todavía no tenemos mucho por lo que aportar, y vamos con Bonnie. Bonnie, que lo mismo es una waifu, lo mismo es delito, y lo mismo es la abuela que te hace galletas. Ya ves, ¿eh? Yo creo, yo creo que Bonnie, yo creo que Bonnie viene del siglo vacío, ¿eh? O igual no del siglo vacío, pero muy vieja, muy vieja. Sí, que tiene ya experiencia, ¿no? 400 años mínimo. Sí, sí, no, no. Bueno, yo no diría una edad como tal, pero sí que parece que tiene lo que viene siendo bastante edad y también bastante conocimiento, sobre todo de una parte muy importante de la obra, que es Kuma, ¿no? Porque Kuma, además, es de la, junto con la iglesia, donde se casa Sanks, bueno, donde va a la boda Sanks, no se casa Sanks, Sanks que se va a casar y va a dejar mi hijo por ahí, por Dios. Tiene una biblia, ¿no? Bueno, es de las pocas, hay referencias religiosas, pero sobre todo, bueno, el satanismo, ¿no? Con lo de Brooke, etcétera, etcétera, pero sobre todo religiosa como tal, rollo cristiana, es que lleva una biblia, Kuma. Sí. Y eso nos da a entender que el pasado Kuma era un tirano y que Bonnie tiene que ver con Kuma. Sí, por algo. Claro, y justo Bonnie estaba en el reverie. Pero también yo creo que hay otra incógnita que es cómo escapa Bonnie de Kain. Sí, esa no se sabe. Esa es una incógnita muy tocha, la verdad. Es que, de hecho, es que ya te digo, o sea, Bonnie actualmente, entre los Supernovas, a nivel de misterio, es la más misteriosa de todas. ¿Y en qué isla estaba Kurohige? Por curiosidad, si alguien se acuerda que nos diga, ¿en qué isla estaba Kurohige cuando atrapó a Bonnie? Creo que no se sabe, no estoy seguro, ¿eh? Igual el chat me sorprende, igual es Porta Island o alguna de estas. Porta Island, por supuesto. El mejor arco de One Piece. Hombre, pero creo que no tiene nombre. O sea, es como un lugar, un volcán random o algo así. Claro, porque es que a mí se me ha cruzado el cable y he dicho, a lo mejor era Baltigo, ¿no? No lo creo, pero sí que era la parte, pero Baltigo ya es más adelante cuando la fruta de Ace, ¿no? Cuando coge la fruta y todo eso y le sigue Bardis. Sí, pues eso. Es que escapa ahí de Akainu. Además, la captura a Kurohige, Kurohige como buen pirata lo que quiere es muchas waifus a su alrededor. Sí, de hecho le pide ser su esposa, sí. Correcto, nada desdeñable por su parte. Y claro, pues ahí de repente la dejan atada para que venga Akainu. Hombre, teniendo en cuenta el poder que tiene Bonnie, si cambia de repente su edad y se hace una vieja decrépita o se hace una niña súper pequeña, no la van a reconocer como Bonnie. Entonces sí que podría haber huido, ¿no? Se pasó en el reverie, de hecho. Se pasó en el reverie, se puso como la viejita, reina del reino de Sorbet, así por la cara. Luego de repente presentan que Kuma también es un ex-rey de Sorbet y es como, joder, ¿qué pasa? Claro que como Bonnie puede ser de cualquier época, es que puede ser desde la hija de Kuma hasta la madre de Kuma, hasta la tatarameta, tatarabuela de Kuma, hasta su mujer. Sí, sí, no. O sea, puede ser cualquiera. Puede ser su hija, puede ser cualquiera, es que es una movida. Pero una gran relación hay 100% por el simple hecho de que ambos son reyes o ex-reyes del reino de Sorbet. Bonnie estaba en Marelloa por alguna razón y tiene toda la pinta de ser por Kuma y en Marineford cuando estaba Bonnie en Shabaudi viendo la retransmisión lloraba por Kuma, que se le vi un momento llorando y la gente creía que era por la muerte de Shirohige, de Ace y no, era por ver así a Kuma. Claro, es que se nos escapan muchas cosas que nosotros a veces, o no es que no nos escapen, sino que a raíz de que haya pasado tanto tiempo desde estos eventos se nos olvida. Y hay una cosa muy importante que yo creo que también hay que decir o por lo menos debatir y es la siguiente, esa fruta como tal te cambia la edad, ¿no? No, entonces esa fruta sería lo más cercano a la inmortalidad que podría haber en One Piece. Sí, sí, sí. Es que, ojo, no es ninguna tontería. Y la operación de Lowe, pero con la diferencia de que la de Bonnie, a no ser que se presente algún pero a lo largo de esto, a lo largo de la serie, como por ejemplo que te cambia el cuerpo pero no la esperanza de vida o algo así, a no ser que te haga alguna movida así, en principio así. Y de hecho esa podría ser la razón por la que Akainu quiere a Bonnie, ¿no? Que es que sean órdenes del Gorosei para rejuvenecerles o cualquier movida. Sí, es que es interesante porque además tú piensas que si tienes un servicio secreto como el Cypher Paul y tienes una tía como Bonnie con el Cypher Paul, podrías espiar de una manera espectacular porque podría ser un niño, podría ser un anciano, no tienen ni puta idea de quién son. No les haría falta a veces ni ir con las máscaras, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante las posibilidades que te da esa fruta. Me dicen que se te escucha un poco con eco, es que no sé si seré yo por el tener el altavoz o... Si quieres lo que hago es quitar un momento del micro y volverlo a poner. ¿Cuál es el del micro? No, tranqui, si no, a ver ahora, igual ahora ya se escucha, igual ahora ya se te escucha el bajo un poco. Si ya se escucha bien, yo lo siento, ¿eh? Si no apago o enciendo el micro a ver qué tal. ¿Es cuando... ¿Ya está? Vale, perfecto. Sí, yo creo que será eso, yo creo que será igual mi altavoz o así. Sí. Por no ponerme cascos. Claro, no, yo me lo estoy pasándolo fatal con un chido brazo, pero bueno, es lo que hay. Perfecto, sí, pues entonces Bonnie, pues Bonnie no creo que tengamos mucho más que hablar de Bonnie. Es una pena porque me parece un personaje muy interesante. Sí, bueno, lo que se podría comentar es que parece ser que de una manera u otra, esto ya Oda dejándonoslo a nuestra imaginación, que sí que de alguna manera ha estado activa, ¿no?, todo este tiempo. O sea, no con alianzas, no con... Ah, mira, es verdad, Bonnie tampoco se ha aliado junto a Urouge, son los únicos que nos han aliado. No, no, los únicos. Mucho, pero antes. Que sepamos son los únicos dos y, bueno, también yo creo que Bonnie tiene un objetivo diferente, ¿no? Yo no veo a Bonnie queriendo ser la reina de los piratas. No, Bonnie tiene alguna intención muy diferente y, de hecho, diría, alguna intención posiblemente más afín a Luffy que a cualquier otro. Algo del siglo vacío. O sea, no hacer a Luffy el rey de los piratas no tal, pero que Bonnie, por ejemplo, sepa algo de un tal Joy Boy, estoy seguro de que sabe. Puede ser, no, puede ser porque además si compramos que tiene mucho... que tiene una persona que ha vivido mucho, que tiene mucha edad, ¿no? Puede ser que la leyenda de Nika en algún momento le haya llegado y puede ser que los Sponeglyph fueran... hubiese gente antes también intentando descifrar dichos Sponeglyph, no solamente en O'Hara, sino que hubiese también gente que fuese a la caza de Sponeglyph, que yo creo que eso, no sé, es un poco Indiana Jones, ¿no? Pero me encajaría porque, joder, es que son 800 años y en 800 años nadie ha intentado leer los Sponeglyph, malo. Ya, aparte de los de O'Hara, claro. Claro. Sí, y luego también dicen por aquí, lo dice Manu, que si hemos descartado la opción de Revolucionaria, no lo hemos descartado, yo creo, porque por la... por la afinidad que tiene con Kuma. Pues es la opción. Que también que justo llegara a la par que estando los revolucionarios, también lo que puede ser es que no sea revolucionaria, pero sí que pueda tener cierta relación con ellos, ¿no? O sea, de una manera u otra, no una revolucionaria, no una miembro del ejército revolucionario. Por ejemplo, como Luffy, que tiene una relación de que conoce ciertos miembros y que no se van a enfrentar. O Robin en el time skip, que Robin no fue revolucionaria, pero estuvo ahí con ellos. Claro, sí. Un poco eso, yo creo que sí. Y de momento, bueno, pues a Bonnie yo creo que podemos dejarlo un poquito en paz. Ya bastante ha tenido con Akainu y con Kurohie, que bastante le han dado por el culo como para machacar a nosotros más. Sabremos cosas de Bonnie y serán muy interesantes, desde luego. Segurísimo. Además, tiene una fruta muy curiosa, muy, muy, muy curiosa. ¿Qué nos toca, Sensei? Nos toca ahora Capón. Capón. Capón Betts. Y una cosa muy interesante de Capón Betts es que vosotros pensáis que en la historia, en la cronología, ojo, no cuando nosotros lo vemos, vosotros diréis, coño, a Capón Betts, en realidad nosotros empezamos a saber de él en Sabaody, pero el tío, junto con Loi, con Kit y con Cavendish, es uno de los cuatro piratas que mencionáis que se están haciendo un nombre cuando habla con Yamato. Correcto. Y yo tenía un nombre antes de que Luffy saliese al mar, que eso es muy importante, porque parece una tontería, pero es que te habla de cuatro personas. Sí. Y de esas cuatro, tres. Son supernova, peor generación, como queráis decirlo, ya los términos me bailan un poco, disculpadme. Pero es importante saber eso, porque además Capón Betts tiene una mafia. Me gusta mucho esa organización que tiene, pero se supone que él lo que hizo, corregidme si me equivoco, es ir eliminando a los miembros de otras mafias, en plan rollo mafia el beso de la muerte, rollo padrino total, ir eliminando a los cabecillas de los mafias. Tuvo todo, él era del South Blue, o del North Blue, del South Blue, ¿no? Creo que era. No recuerdo, recuerdo el de lo... Creo que era, si podéis ponerlo en el chat, porfa, Nakamas, creo que era del South Blue, y se hizo con todo el poder, o sea, literalmente era el mafioso de todo ese Blue, básicamente. Era el Capone, nunca mejor dicho, de su época. Sí, y bueno, y llegó al paraíso, ahí ya, una vez llegas al Grand Line, ya el renombre que tengas en el mar suda tres cojones, y es lo que te vuelvas a hacer de renombre en el Grand Line. O sea, y si llegó a ser alguien en el... ya pasa Baudi, seguramente sería por lo que hizo en el Grand Line, no por lo que hizo en el Blue, o sea... Sí, y además esa estructura de la mafia nos puede dar pistas de muchas cosas. La primera es que se... la mafia muchas veces es para proteger, ¿no? Hay muchas mafias... bueno, yo os voy a decir una cosa, de Madrid, aquí en Madrid, la cocaína, ¿vale? Pues la movían los ultras de cierto equipo, ¿vale? Ahí lo dejo. Sí, es muy curioso, ya te contaré la historia. Y eso también, los porteros, por ejemplo, a las discotecas, muchas veces, muchos de ellos eran ultras de cierto equipo. Hostia. Claro, ¿no? Es que son muchas cosas que... Es una puta mafia, ¿eh? No, no, es que es una mafia, es que es una mafia. Claro, tú piensas que si mueves una cosa, mueves la otra y estás justo en el sitio donde esa cosa se consume, pues... Blanco y en botella, blanco y en botella, por eso lo digo. Entonces, ellos... yo creo que Capón no solamente tiene esta parte de pirata, sino que también tiene la parte esta, por ejemplo, de seguridad, como hace con Big Mom, ¿verdad? También tendrá una parte de extorsión, como por ejemplo hizo con Sanji. Con Sanji, sí. Tiene una parte de... supongo yo también de mercancía, mercado negro, ¿no? Porque Capón Betts también sale en la retransmisión de Cesar, ¿puede ser? Creo que no, pero... pero vamos, que estaba... porque estaba con Capón Betts y... o sea, porque estaba con Big Mom y a quienes sí se vieron fueron a Tamago y a Pecoms. Eso, sí. A Tamago y a Pecoms, sí. Al malito huevo pascua que diseñó. Pero sí, pero Capón Betts es un personaje muy interesante. Eso, más bien, el personaje que viene ya creado, al que se ha creado en la propia serie. O sea, se nos presenta un personaje ya creado, donde luego el Hall Cakes se nos desarrolló y nos explicó cómo ha llegado hasta ahí. Pero es que es una vez más eso, ¿no? O sea, en Shabaudi te presentan... te los presentan, tampoco te desarrollan mucho cómo han llegado hasta ahí. Menos Keith, que te dice, tiene una recompensa muy alta porque mata a todos los civiles que pilla por el paso. Y ya está. Pero... Está loquísimo. Pero quitando eso, pues luego ya se han preocupado por desarrollar un poco más a alguno, a Lou, obviamente. Y a Betts, pues eso, en Hall Cakes te lo desarrollaron muy bien y estuvo guay porque te explican un poco eso, ¿no? También dando un poco de vida a eso, que no todo se mueve en el paraíso, en el Grand Line. Sino que también en los blues esos que no hemos tenido la suerte de pisar en la serie, pues que también hay cositas. Hay la leyenda de que si el Germa, que si Lou era súper fan del Germ... De... Sí, de Sora. De Sora, de Sora y compañía. Es que Sora, el guerrero del mar. Sí, además Capón, yo creo que cuando se alía con Big Mom, no creo que sea tanto por estar bajo el amparo de un yonko, sino por estar tranquilo. Sí. Porque al haber tenido él ya... Al ser una estructura mafiosa, normalmente, por lo menos de lo que se puede ver en las películas de mafia, ¿no? Y si alguien ha leído algo de la mafia, etcétera, etcétera, lo que intentan es tener paz entre las familias de la mafia, ¿verdad? Y lo que quieren es seguir haciendo sus negocios y seguirse enriqueciendo. Y nunca van a ir a por alguien, a no ser que estén completamente seguros y preparados de que su plan no va a fallar. Que por eso mismo es por lo que suceder o de Whole Cake. Esa es la pregunta que yo iba a hacer. Bueno, Didi, y luego... Sí, me parece interesante, pero sobre todo por esa parte, ¿no? De yo voy a aguantar hasta mi oportunidad. Pero lo que voy a intentar es tener un trato equivalente. Es decir, vale, que tú eres un yonko, sí, pero que yo soy al que tú necesitas. Porque necesitas seguridad. Sí. Necesitas tal, entonces me necesitas a mí. Por tanto, escucha, tampoco te las vengas de este de aquí arriba, porque también yo soy necesario para ti. Y intenta siempre buscar ese... Yo te doy un favor, pero tú me debes un favor, ¿no? Ese status quo en el cual ellos no salgan nunca perdiendo, sino que tú siempre te acabes necesitando algo de ellos. Y yo creo que en eso, Capón Betch está muy bien hecho. Sí, está muy bien plasmo como un mafioso, o sea, está perfectísimo. O sea, lo ha descrito y escrito muy bien. Y la duda que tengo yo es si realmente Betch tenía ya en mente traicionar a Big Mom antes de que llegara Luffy. ¿O vio en Luffy la oportunidad? Yo creo que sería una mezcla de ambas. Él ya lo tendría planificado, pero justo ve la oportunidad con Luffy. Estaba esperando así un poco como el Low, ¿no? Cuando estaba en Punhazar, que vio a Luffy y más de lo mismo. O sea, y dijo, ahora es momento de actuar. Claro, muchísimas veces yo creo firmemente que las oportunidades se te presentan en la vida. Por mucho que tú tengas un plan, hay veces que no puedes terminar de ejecutarlo porque falta algo y no sabes qué es hasta que se te presenta la oportunidad y dices, coño, esto es lo que me faltaba. Y yo creo que justo es lo de Luffy. Porque ¿quién te iba a decir a ti que justo ibas a tener a Gangsta Castino? Es que me mata, tío. Es que es esa escena, yo creo que... Pero tú eres Cesar, no, y la de tú eres Capone, tú eres Betch, tú eres Betch. Hasta el bebé, tú eres Betch. Es que es gilipollas, Luffy, tío, me encanta. Es brutal. Entonces yo creo que sí que pasa eso, ¿no? Que tiene un plan, pero tal, fíjate, dice Ando, lo mismo que le pasó a Roger con Laftail y Oden, ¿no? Que justo él quería ir a Laftail, sabía lo de los Poneglyphs, no podía leerlos y justo se le presenta a Oden. Se le presenta a Oden en toda la cara. Claro, yo creo que es un poquito más de lo mismo, ¿no? De que él a lo mejor sí que tenía un plan, pero claro, justo con el lanzamisiles este del gas, no sé qué, polladas de Cesar... Es que, ¿en qué momento pensaron que eso era buena idea? Así como un pequeño inciso. O sea, ¿en qué momento crees que con un lanzacohetes, como si está recubierto de Kaeroseki? O sea, ¿en qué momento te crees que un lanzacohetes de mierda va a hacer algo a Big Mom? O sea, es que se veía... El plan no era malo, ¿eh? El plan no era malo, porque claro, la tía al liberar todo ese haki se quedaba en un momento indefensa. Eso sí, pero hostia, o sea, la idea no está mal, eso es verdad, pero... No sé, no sé. Claro, es complicado. Ahí, por ejemplo, se ve la diferencia entre los planes de Lo, ¿no? Y los planes de cualquier otro. Los planes de Lo son mucho más concienzudos, por así decirlo, o son mucho más realistas. No hay parte, eso es, no hay parte de fantasía, digamos, ¿no? Porque el plan de Bech estaba todo muy bien planteado en plan de se rompe el espejo... Bueno, tú apareces del espejo, te cargas el cristal, o sea, el cuadro. Con eso ya Big Mom flojea, no sé qué, y ahí le reventamos. O sea, el plan es perfecto, realmente, eso es medido a matemática pura, prácticamente. Sí, no, 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 es espectacular. Pero la cagó en la parte fantasiosa de con esto nos cargamos a Big Mom, o sea... Claro, claro. Es como pensar, sí, es como pensar, vale, pues subimos a la azotea, yo hago un Shambles, y tú Luffy le metes un Red Hawk y matas a Kaido. Pues no, pues no. Yo creo que ahí falla que se subestima a los Junkos, a Kaido no, porque Kaido sí que tiene una fama tal, pero a Big Mom sí que se la ha subestimado desde el minuto uno, y yo creo que queda muy claro en Onigashima el nivel que tiene Big Mom, y me parece que la redención que tiene Big Mom en Onigashima como personaje que de alguna manera la han infravalorado todo el rato todo el mundo, pues sí que me parece que tiene una buena redención, porque si hubiese querido, cuando empiezas a segar las almas ahí de todos los que tiene alrededor, para crear ahí a su doble este, que no me acuerdo cómo se llama, y bueno, es brutal, es brutal. Me parece un personaje muy interesante, al margen de que te guste o no, me parece muy interesante. Hombre, a nivel literario además está bastante bien escrito, ¿no? Sí, tendré que hacer un... Tendré que hacer un análisis guapo de Big Mom, sí, sí, porque coño, o sea, tiene más pasado que muchos que nos gustaría, como Kaido, por ejemplo. No, ya no ha pasado, sino que es muy interesante desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de cómo influye Mother Carmel en ella, tiene muchas cosas Big Mom. La crítica social al sistema político que aplica. Sí. Cambias dinero por almas, pero tiene un sistema político concreto Big Mom. Sí, no, 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 es un diezmo, es completamente un diezmo. Bueno, podríamos equipararlo al diezmo de la iglesia o quizá a los antiguos señores feudales, ¿no? Que tenían muchísimos reinos y dices, vale, yo te protejo porque soy el señor feudal y tengo el ejército, pero tú me vas a estar pagando como un campeón. Sí, sí, totalmente. Es lo suyo, Giuseppe, Juan. Hombre, ¿qué pasa, guapetón? Y pasamos, ¿no? Ya, de Betts. Pasamos a uno que yo creo que es un tío que a mucha gente cae mal, a mí ni fun y fa, pero me parece de los más interesantes de los supernovas, no por misterio, sino por lo inteligente que es y lo bien montado que se lo tiene. Y ese es... Más lo segundo que lo primero, fíjate. Sí, bueno, es que también, oh, ya, igual más impulsivo, no lo sé, no sé si impulsivo, no sé, no sé. No, pero se lo montó muy bien, se lo montó muy bien. A ver si adivinan quién es. Sí, ¿quién es el que mejor montado se lo tiene...? Mira, ya lo han adivinado, ya lo han adivinado. No, no pasa ni un segundito. Efectivamente, el mismo Scratchman Apu, ese ya no doble, sino triple agente. El tío es una... El tío la verdad es que es una máquina. Me gusta cuando descubrimos el poder de su fruta en Onigashima. Porque al principio, cuando leemos con Ryokugyu, perdón, Ryokugyu con Kizaru, pues... Sí, ha lanzado una onda cortante y es como, oh, y ya está. Y llega Kizaru y le dice... ¡Pah! Es que no hay más. Pero sí, Apu, de hecho, se desconoce mucho su tripulación. Sí, no se sabe como tal si es una tripulación real o si es parte de los Piratas Bestia o... No se sabe nada de eso. Sí, porque si analizamos a los Piratas Bestia, por ejemplo, vemos que los únicos que no eran, por así, de los altos cargos, que no eran capitanes antes de su propio barco y demás, hasta donde nosotros hemos visto, ¿no? Y sabemos, son King, Queen y Jack. Pero los Toviropo, los seis eran capitanes. Y de hecho lo dicen. Claro, normal, es que vosotros erais capitanes de vuestro propio barco, por eso tenéis ese ego, tal, no sé qué. Es muy interesante. Es muy interesante. Luego tienes a los comodines estos raros, como yo les llamaría, que no sabrías dónde ubicarles entre los Piratas Bestia, que serían, pues, Hawkins, ¿no? Sería Apu, ¿sí? Serían, por así decirlo, los comodines que no llegan a ser Toviropo, pero sí que tienen un rol. Hombre, que pa' mí, de hecho, están mejor que un Toviropo. O sea, pa' mí, coño, X-Drake. Mo, X-Drake sí que era Toviropo. Pero yo qué sé, Basil Hawkins o Apu, para mí, mo, igual Apu no, pero Basil Hawkins, pa' mí sí que... Podría haber sido un Toviropo sin problema, a nivel de fuerza. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, las estrellas, eso es. Se le llama las estrellas. Claro, lo que pasa es que yo creo que llega un momento en el que esos personajes están un poquito al amparo de Queen, ¿no? Sobre todo Hawkins. Hawkins sí que está ahí con la traición de Drake, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo hablaremos ahora porque es el siguiente. Pero Apu, pues, ¿qué tenemos de Apu? Apu no tenía un nombre de antes, al igual que hemos dicho que Kid, por ejemplo, si se había hecho un nombre, luego se había hecho un nombre, Cavendish, se había hecho un nombre, ¿no? Y qué me falta, Betts, se había hecho un nombre, Apu no lo tenía. Y lo único que sabemos de lo que va afectando, de lo que va haciendo Apu, es la parte de la alianza, ¿no? Que hacen entre Kid, Hawkins y Apu. Y sabemos que eso es una traición, porque él ya estaba con Kaido. Con Kaido. O sea, quiere decir, no tenía renombre, pero sí tenía trayectoria ya. No solo en el mundo de la piratería, porque como tú bien has dicho, se unió, hizo esa alianza, pero realmente siendo como infiltrado de Kaido y infiltrado en la tripulación de Kaido siendo informante de Morgans. Es que es lo más interesante, tío. O sea, es que por eso digo que me parece un personaje que aparte de que lo tiene muy bien montado, me parece súper interesante por eso. No en tema misterios, porque no tiene pinta de tener un misterio de como Bonnie o como Uroges y eso, pero sí que es como, hostia, este hijo de puta que siempre ha estado infiltrado en la alianza por ser de Kaido, resulta que también está infiltrado de un de Kaido y que de ahí hace reportes a... o sea, es una locura. No, no, no. A mí me parece que el que ahí es el más inteligente de todos es Morgans, pero Morgans es que Morgans en algún momento... Morgans es de un... Morgans ahora mismo es top 10, seguro, influencias en One Piece, top 5 habría que verlo. Es que es el Yonko de la información. Es el Yonko y encubierto, sí, o sea, es... Y es Yonki, yo creo, ambas cosas, el Yonko y el Yonki. En el bajo mundo, de hecho, yo me atrevería a decir que es de los top 3 del bajo mundo. Sí, con la desaparición de Doflamingo sobre todo. Con la desaparición de Doflamingo, está Baggy, que saber qué ha pasado con él o qué ha pasado en el nuevo mundo, pero bueno, Meme esa parte realmente es el más importante, o sea... Sí, no, 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 además es que controla la información. Hice un vídeo sobre Morgans y a mí me parece que Morgans es un pilar básico en cuanto a la influencia, porque claro, si controlas la información... Además, controlas quién te da la información, porque si te la da Apo, tú ya sabes que Apo está con Kaido. Para la foto del Year 5 de Luffy, se... A ver, Apo hace fotos, eso lo vimos, que Apo hacía fotos, pero la foto de Luffy Nika... No se sabe quién la ha hecho. Es la del CP0, ¿no? Es el CP0 el que la tomó. Ah, sí, Gernika igual la mandó. Sí, yo creo que sí, porque al final esa foto Apo no la ha podido tomar porque estaba con el Number y con... con... puede ser con Killer y con Kid intentando huir, o con Yamato, que estaba por ahí Yamato... Estaba siendo persiguido por Yamato huyendo con un Number. Sí, que luego aparece Izo y se enfrenta al CP0, aparece Drake y Apo y se enfrentan también al CP0 y Drake acaba como acaba y Apo, pues hace la de Apo, ¿no? Hace la de mi culo primero. Es un Usopp, fíjate, es un Usopp, pero de otra forma, ¿me entiendes? Es un Usopp, pero con más picardía, con más inteligencia. Sí, es como una mezcla, tal vez, entre Perospero y Usopp. Y ha gustado el Perospero ese, es que Perospero es un personaje... Es que Perospero es picardía pura, pero a nivel mezclado con carisma y con una maldad elegante, ¿no? Digamos, o sea... Perospero es Jesucristo, la gente... Y entiendo que haya gente que diga, odio a Perospero y yo, normal, es que está tan bien escrito que le tienes que odiar porque está escrito para que le odie. Yo es que, fíjate, es como una admiración rara la que tengo por Perospero, me gusta que esté, me gusta, no me incomoda su presencia como puede incomodarme la de Orochi o incluso la de Apo a veces, o sea... Sí, es que Apo también es un personaje que está muy bien escrito por esa parte, ¿no? Porque te da muchísimo asco el tío. Te da muchísimo asco. Sí, pero ya vemos que es una pieza muy clave también para Morgans, o sea... Es su dealer, ¿no? Es su dealer de información. Totalmente. Es el que le pasa a los scans de lo que está sucediendo en el mundo de One Piece. Y de hecho, fijaos que Wano sigue cerrado y él tiene acceso al periódico y por eso sabemos todo lo que ha pasado. Porque el periódico anterior a ese, supongo yo, no lo sé, es el de Sabo y Bibi. Pero el periódico que llega a Wano... No, yo creo que es el mismo, ¿no? No es el de Sabo y Bibi. No es el mismo. No lo sé, pero yo diría que es el mismo. Sí, porque de hecho, Low hay un momento en el que lee algo y dice, esto va a traer problemas. Y seguramente se estaba refiriendo a lo de Sabo con Bibi. Más que a la recompensa de los 3.000 millones. Yo creo que sí que es el mismo, ¿eh? Claro, es que no sabemos con qué frecuencia sale el periódico. Pero si Apu de verdad le ha filtrado toda esa información a Morgans, a mí lo que no me encaja es que el Reveri haya sido una semana antes y Morgans no haya... Y ya con el escándalo haya salido todo, no sé. Puede ser que sea el mismo. No sabemos cuál es la tirada, ¿sabes? A lo mejor es tirada semanal, tirada quincenal, tirada mensual, no sabemos qué tirada... O cuando hay noticias, de golpe te lo sacan, a saber. Ah, es que es muy interesante, ¿eh? Low tiene que saber lo de Sabo por Dressrosa. Porque, vamos, porque Low estaba en la habitación esa, ¿no? Con Luffy y demás cuando llega Sabo. Entonces tiene que saber que Sabo es el hermano de Luffy. Lo sabe, por eso dice lo de los problemas, seguramente. Puede ser, ojo, pues mira, esa no me la había parado a pensar. Me parece muy interesante esa. Tendrías que, ojo, tendrías que hacerte un vídeo de eso. Sí, es que es algo que yo creo que la gente ya... Es que ya lo he comentado además de una ocasión. O sea, no he hecho un vídeo, pero en review o en lo que sea lo he comentado. Pero bueno. Pasamos de Apu. Sí, porque Apu ya no data mucho más, el pobre. No, no, no. A ver, realmente, uno a uno los Supernovas, quitando lo que hemos teorizado un poquito de Bonnie, comentar a Uroge y tal, realmente, o sea, Supernova a Supernova, tampoco se nos han desarrollado tanto como a Capón Betts. O sea, el mejor ejemplo de todos los Supernovas, respecto a lo que en Mundo Vivo se refiere, historia que hay detrás, que ha hecho que el mundo se mueve tal, yo creo que el mejor es Betts. O sea, a ver, quitando Luffy y Lows y eso. Lows, yo creo que es Lows. Claro, pero Lows porque Lows es un semi-protagonista, o sea... Pero quiero decir, a nivel ya, quitando protagonismos serios como Luffy, Zoro, Lows, Betts es un poco el que te ha dicho, o sea, era un puto dios en el West Blue, o en el North, no, en el West, en el West Blue. En el West Blue. Y luego por ahí ha ido haciendo submafias, se ha aliado a Big Mom, con el fin de traicionarle, no sé qué. O sea, Betts está perfecto para crear más mundo vivo en One Piece. Pero bueno. Sí, pero sobre todo yo creo que es por la organización que tiene. Yo creo que es más por la organización, porque si nos fijamos, tenemos a Apu, que no sabemos nada de su tripulación. Claro. Hawkins, que... Ni cómo ha llegado ni nadie. Vamos ahora con Hawkins, ¿no? Vamos con Hawkins ahora. Hawkins tampoco sabemos mucho de su tripulación. No, cero. Porque yo... Los recuerdos más recientes que tenemos de él es que va con Piratas Bestias. Hasta donde yo recuerdo, ¿no? Que se alía a ellos y poco más. Claro, pero es que luego Lowe es el otro que es otro janero solitario, por así decirlo. Sabemos que tiene tripulación, pero es que la diferencia entre Lowe y el segundo es abismal. Es que es abismal. Sí, sí, sí. O sea, Lowe es Dios y los demás son una panda inútiles. O sea... Es que es muy bestia. Las dos tripulaciones que yo creo de los Supernova que están mejor balanceadas en este caso, o equilibradas, sería la de Luffy y la de Kip. Y saltando la enorme diferencia que hay, sobre todo como Yamato acabe... Porque es que yo me he quedado todavía con lo de Momonosuke, de Yamato no intervengas. Eso sí. Sí, Momo. Échala de guano, que se tenga que meter en el barco, coño. Tal cual, tal cual. Pero es que llega un momento en el que digo, hostia, mi puta madre, el balance entre la tripulación de Luffy es que ahora mismo es una puta barbaridad. Pero es que es una puta barbaridad. Porque tú puedes decir, Kite y Killer tienen una diferencia, pero los dos son muy fuertes, al igual que Luffy y Zoro. Claro, pero es que tú metes a Sanji y ya la has liado partísima. Claro que no, hombre. O sea, a ver, la tripulación de Luffy está muy por encima. O sea, es que... Dime cuál es el segundo de X-Drake. O el segundo de Basil Hawkins. ¿Veis X-Drake también? X-Drake, como coño se diga esta puta mierda. Drake es uno de los más interesantes también, yo creo, de este... X-Drake también tiene un trasfondo interesante, sí, antes lo he obviado y la verdad que sí. Primero, tirando de Apu, o sea, de Hawkins, y luego ya vamos con Drake. De Hawkins realmente es que no sabemos absolutamente nada. Lo que más misterio a mí me causa de Hawkins es una tontería y es qué cojones pasa con las cartas. O sea... O sea, cómo eso no es una kumanumi y ya está. O sea, es la mayor duda que me causa. O sea, ¿por qué unas cartas están tan acertadas? O sea, ¿existe esa magia de tarot en el mundo de One Piece o...? ¿La fruta de Hawkins en qué se basaba? Porque yo ahí, por ejemplo, en Hawkins estoy muy perdido. La fruta de Hawkins básicamente es la paja. Es la paja. La paja. Esa que hay que hacerme cada tres días. Y realmente yo entiendo que la complementa increíblemente bien con su magia. Pero, o sea, quiere decir que, por ejemplo, a no ser que las cartas vengan con la propia kumanumi, el poder, digamos, porque realmente... ¿Qué hace Hawkins? Hawkins saca una carta y crea un monstruo de paja gigante. Claro. Pero por sacar una carta. Entonces, ¿es solamente paja y ya está y la magia que tiene la puede mezclar ahí con eso? ¿O es que la magia... O sea, es la kumanumi del vudú, digamos, por decirlo de alguna forma? Es que eso es a lo que yo iba, ¿no? Es que a mí se me parece mucho a lo del vudú porque entonces, ¿cómo puede secar las vidas? Claro, por eso. Es que eso tendría que ver con su kumanumi también. O sea, con su magia y su kumanumi. Es que es un mix. Entonces, yo creo que van un poco de la mano, ¿no? Como que sí que el tema de las cartas es suyo, pero que tiene la kumanumi que mejor le podía venir, básicamente. Claro. Y fíjate, la kumanumi de la paja mental, eso seguro. Lo interesante, yo creo, es que el camino de que ha seguido Hawkins supongo yo que ha sido todo el rato marcado por las cartas. Porque si te fijas, él toma la decisión siempre en cuanto a las cartas. De hecho, cuando a nosotros se nos presenta y le vemos en acción por primera vez en Sabaody, él dice, bueno, me puedo plantarle cara a Kizaru porque no voy a morir. Ya. Ojo. Ojo, eh. O se alía con Kaido porque era la única opción de... Claro, traición a Kid y demás porque si no iba a morir. Luego, vemos la carta de la torre, ¿verdad? Que dice, no, es que la torre se va a desmoronar, es decir, se va a desmoronar, etcétera, etcétera, todo lo que había y va a ponerse algo nuevo que evidentemente el lector ya sabe que Luffy va a acabar con Kaido. Sí. Pero es muy interesante, ¿no? Que además nos planten la carta de la torre porque la torre suele reflejar una fortaleza. Estábamos en Onigashima pero también puede reflejar no solamente lo de Kaido sino también María Joa, por ejemplo, ¿no? Porque ahí sí que hay un castillo y sí que... Yo creo que ese ya es ir demasiado lejos en este caso, ¿eh? No sé, no sé porque... Yo creo que era algo más presente. O puede ser el propio Onigashima a modo de que es un castillo que acabó reventado Onigashima. Puede ser la estructura de los Yonkou como torre, ¿no? Que se ha desbalanceado también con el tema de que Kaido y Big Mom se hayan ido a la mierda. Sí que pueden ser bastantes... Es que no nos lo paramos a pensar pero en los últimos 3 años se han pulido... Bueno, en los últimos 2 años y 6 meses se han pulido 3 Yonkos. Es algo que quizá uno no se para a pensar pero esos Yonkos llevaban siendo Yonkos como mínimo 8 años con Sanks, ¿no? Ah, dices en años reales. Sí, en años reales de... Bueno, en años de One Piece también, ¿no? Porque Sanks se supone que es Yonkos hace 6, 8 años, ¿no? Sí, pero los otros no. Los otros llevan décadas de Yonkos. Claro, pero con el sistema este con Sanks es que el equilibrio ese que habían formado durante 8 años se rompe en los últimos 2 y medio. Se ha follado así en un momento. Es que es algo que no... que no tal. Por eso os digo que muchas veces no nos damos cuenta de lo mucho que ha cambiado el mundo de One Piece en este aspecto. Sobre todo las alianzas, etcétera, etcétera, y los personajes que ostentan los posiciones y de hecho, algo también muy interesante que tengo un vídeo apuntado para hacer de esto es el cambio que ha pegado Oda en One Piece o sea, ya no en 3 años, en 2 meses o 3 meses. O sea, te lo ha cambiado todo desde que se reveló lo de la Ito Ito, desde ahí tú te paras a hacer un recuento de cosas locas que te ha contado Oda desde ese capítulo hasta este y lo alucinas. O sea, tengo ahí el vídeo apuntado y no voy a contar cosas pues para no spoilear ni nada. Luego te las cuento si quieres fuera de cámara. Pero, pero, pero sí, sí, o sea, Oda ha dicho vámonos a la mierda y en 3 meses ha cogido One Piece y le ha dado la vuelta. ¡Pum! No, y es que yo creo que One Piece al final esto es como cuando se rompe un embudo. Oda ha puesto un embudo a la manguera y de repente ha cogido y ha dicho bueno chicos, que llevo 25 años y esto ya tiene que empezar a estallar. Y ha dicho pues ¿sabes qué pasa? que le quito el embudo a la manguera y ¡pah! Y ha reventado todo. Pero todo, o sea... Claro. Esto es como cuando empiezas a mear que al principio sale un poquito y luego ya... Y luego ya no para, ¿no? Como cuando vas al cine a mear. Eso, uf, qué horrible cuando sales del cine. Madre mía. Qué horrible pero qué gustito a la vez, ¿no? Joder, es un placer adulto, ¿no? Como decían con lo del chocolate valores. Es brutal. Pero bueno, entonces, Hawkins. Importante de Hawkins yo creo que su camino, aunque no lo hayamos visto, sí que creo que está muy ligado a las cartas porque siempre lo hemos visto en el modus operandi, ¿no? El tío siempre primero echa las cartas, etcétera, etcétera, y luego decide qué hace. Me parece quizá que... Hombre, sabiendo que, por lo menos yo creo fielmente que eso es un poder de su akuma no mi, sabiendo eso, quizá una cosa que deberíamos tener en cuenta es que puede que sea junto con Law y con Betts de los más cerebrales en el sentido de... de miro todas las posibilidades, etcétera, etcétera. Porque Apple eso es más buscavidas, ¿no? Es un buscavidas. De... Acabo de ver esto, pues oportunidad, la aprovecho. Pero ellos son más racionales. Apple es muy Jack Sparrow para eso, sí. Tal cual, tal cual. Las huidas de Jack Sparrow y las peleas de Jackie Chan son geniales. Totalmente. Pero sí, sí que es verdad que Hawkins... Y es curioso eso, ¿no? Porque al final es un poco como que tanto guiarse por las cartas al final es lo que él ha matado de una forma u otra. O sea, es como que en ningún momento ha sabido depender de sí mismo y de su decisión, sino de esa objetividad, entre comillas, que te dan las cartas. Sí, la verdad que Hawkins no tiene un aporte enorme al mundo vivo, no tiene un gran recorrido público que conozcamos, pero mira, o sea, se ha cerrado un personaje en base a sus ideales, como quien dice, ¿no? O sea, sus ideales la han matado. O sus no ideales, de hecho. Claro, y además, fíjate, haciendo una comparación, es como el plan de... Como hablábamos antes de la planificación y la estrategia que lleva a cabo Capón Betts, ¿no? Que es un tío que sí que hace estrategia y tal, pero quizá... Ah, que se me ha puesto el... Claro, es que tengo Twitch puesto y de repente me he empezado a escuchar y he dicho ¿qué coño pasa aquí? He flipado, perdón, chicos. Entonces, sucede que esa planificación, esa estrategia de Capón Betts falla, ¿no? Porque está al dedillo. Hawkins sigue fielmente la planificación que le dan las cartas, tal, pero Torao, cuando hace una planificación tiene en cuenta de que... Tiene siempre en cuenta que hay dos elementos que son incontrolables y que va a tener que improvisar algo. Y eso me parece a mí que es siempre la mejor estrategia, ¿no? El plan B existe porque hay un plan A y el plan C existe porque hay un plan B. Es decir, los planes fallan y siempre hay que dejar en todo plan algo de margen a la improvisación. Y me parece que son gente que ve muy bien un plan que creen que van a ello como matar a Big Mom o como, por ejemplo, las cartas me dicen que haga esto, hago esto y el cabezón pero Law siempre dice mira, hay dos factores que... Hay variables y tal. Y de hecho, a mí esto me encantó de Law que es que el plan que tenía para saltar Onigashima incluía saber que había dos personas que no iban a seguir el plan. Eso me parece arte. O sea, dice, vale, ahora mismo según entremos en Onigashima estos dos tontopollas Luffy y Kid van a ir directos al ataque. Entonces, ellos van a ser el cebo principal. Entonces, nosotros por las esquinas. O sea, es que me parece alucinante ese nivel de planificación de decir, vamos a contar con gente que no va a seguir el plan que igual es lo que más puede es estructurar un plan. Eso es, pero tal cual. Y quizá eso sea el buen estratega es lo que hace. Porque al final tú tienes que tener en cuenta que hay cosas que no estás teniendo en cuenta. Y luego tiene en cuenta que hay dos cosas que por mucho que tenga en cuenta son impredecibles. Por tanto, sabe que ya está a cierto punto de tal, cierto punto de cual. Por eso me parece que es un gran estratega y de ahí pues Hawkins como estábamos hablando sí que depende tanto de las malditas cartas lo que decían en el chat. Se da un 1% de vida a sí mismo. ¿Verdad? Ahí todos pensábamos que se estaba dando un 1% de vida no a sí mismo sino a Luffy, ¿no? O ha caído a Luffy, sí. De hecho, más a Luffy, sí. Sí. Me parece extraño, ¿no? Porque eso Hila con Marineford que decía bueno, siempre que le he hecho las cartas siempre tiene sus posibilidades de morir nunca están en cero de sobrevivir nunca están en cero tal, no sé qué. Me pareció un poco extraña la decisión de Oda ahí de aplicárselo a sí mismo. ¿Me entiendes, no? de aplicarse a sí mismo la posibilidad de sobrevivir? Sí. Me pareció un poco extraña la decisión de Oda Solamente porque se ha un acojonado, ¿no? Sí. Y quería saber... Un cobarde, un tal, pero... Siempre ha ido a lo... O sea, siempre... O sea, quiero decir, realmente es muy de cobarde siempre ir a lo seguro, ¿no? O sea, en un mundo donde tú eres un tío fuerte en realidad. O sea, quiero decir... Y quien no arriesga no gana, eso es así. Tú lo que no puedes... Mira, chicos, una lección de vida. Si tú quieres conseguir X, tú tienes que dar X más 3. Porque si no, no vas a conseguir X. Porque si tú das X, va a haber alguien que dé X más 1 y ya estás por debajo de X. Entonces tú tienes que arriesgar, que poner toda la carne en el asador. Que luego no sale... Oye, mira, pues eso que te llevas que has aprendido y le has echado un par de huevos. Siempre te llevas algo. Experiencia, contactos, saber qué no hacer. Como era este... No se pierde, se aprende. Sí, sí. Y morritos y foto para el Instagram. No, pero... Pero es que es algo... Pero... Chicos, es que es así. Y quizás esa sea la evolución, ¿no? Que le quiso dar oda a Hawkins. Puede ser, ¿no? De la evolución. Yo creo que fue más un poco moraleja, ¿no? Erró a lo suyo. Yo creo que fue un poco más moraleja, un poco... No tengo una frase concreta para expresar la moraleja, pero la moraleja básicamente vendría a ser... Has palmado por ir siempre a lo seguro y por confiar tanto en tus cartas y no en tu intuición, digamos, o en tus sentimientos, ¿no? Sí, que tomes las putas riendas de tu vida, vaya, básicamente. Eso es, que al final Hawkins ha vivido... O sea, eso. O sea, ha vivido pues... Hasta que cuando llegó caído pasó a vivir como un mandao y a no tener libertad. O sea, y de hecho nunca considero que haya tenido libertad porque es igual de las personas con más destino escrito de todas. O sea, básicamente. Carta, esto, carta, esto... O sea, un camino hecho. Sí, sí, no, no, no. Es que por eso yo creo que es un tío súper interesante y muchísimas veces... El problema es que no tenemos más información de él. De hecho, yo creo que Oda no nos ha querido dar mucha información de los supernovas porque lo que ha querido es crear estas alianzas y enfrentarles entre ellos. Y así se libraba de desarrollarles. Porque hay mucho personaje que si se pone a desarrollarlo a nosotros nos encantaría pero Oda se muere y no termina. Sí, porque se tira 15 años más para la historia al final. Y no puede ser. Pero bueno, yo creo que ahora empezamos ya con los... Si no me equivoco son los 6 últimos aunque hay 2 que son dobles, ¿no? Así que serían 4. Y empezamos con uno súper interesante además, ¿eh? Ojo, ojo. Me parece que este tío es genial. Que es 10 Drake. 10 Drake, X Drake. No sé, a mí... Yo me acuerdo... Ahora ya no me lo dicen tanto o también será porque ya no lo menciono tanto en YouTube porque ya no tiene protagonismo. Pero yo me acuerdo hace 3-4 años alguna teoría que hacía diciendo que si X Drake era aliado de Swardenlow y no sé qué, no sé qué. Cada vez que decía X Drake había gente en comentarios y dice 10 Drake. Y yo, que me dejes en paz. O sea, es X Drake, tío. No sé. Esos son los mismos esos son los mismos que dicen Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi. ¿Me entiendes, no? Eso es. No hay que decirles que... Escucha, si vamos a decir las cosas la decimos todas bien. La gente que tenía... X Drake. Drake. A tomar por culo. Drake. Y ya está. Drake. Le quitamos... Le quitamos el... La primera parte de su nombre. Me parece un personaje muy interesante. En primer lugar porque el tío era Marine. Y Doflamingo mata a su padre y luego se hace pirata. Pero realmente no. O sea, no se hizo pirata como tal. O sea, no es un Shichu Kei ni nada. O sea, él siempre ha sido Marine. Le han hecho pirata. Es que yo creo que es de las mayores bestialidades encubiertas que hemos visto en One Piece. Porque a este tío nos le presenta como un Supernova. A este tío nos le presenta como una tripulación con una fruta dopada. Es la de Alosaurio si no me equivoco, ¿no? Alosaurio creo que era así. Ojalá, Alosaurio... Bueno, los que hayan jugado al Ark sabrán que un Alosaurio del Ark... Ojo... También te digo. Qué hype. O sea, qué necesidad de que sea X-Drake con toda la pinta de que es por un Tiranosaurio Rex. ¿Qué te parece? Parece un Tiranosaurio Rex totalmente. Y luego no lo es. Y dices, bueno, ¿será porque se ha guardado la del Tiranosaurio Rex para un Igashima, para una Calamia o lo que sea? Y no hemos visto el Tiranosaurio Rex en ningún momento. El dinosaurio más mítico de todos. Sí. ¿En dónde nos lo ha metido Oda? No, no, no. Es que es tal cual. ¿Por qué? Pues, no sé. Oda. Sus cosas. Pues, claro, te ha metido un Triceratops que vuela girando la cabeza. ¿Qué quieres que me diga? Eliceratops. Habla con propiedad. Eliceratops. Eliceratops. Discúlpeme. Es el medio de transporte favorito de Mariano Rajoy. Continuamos, entonces. A lo que íbamos. Es un tío que, además, es lo que viene siendo un agente doble e incluso triple. Acaba siendo agente triple. Me gusta mucho, además. ¿Por qué triple? Primero Marina. Sí. Luego Piratas Bestia. Luego Luffy. Yo lo considero ahí triple. No agente triple en el que trabaje para los tres, sino que... Bueno, es que trabaja para los tres, al final. Sí, que ha estado también como con Luffy, ¿no? Al final. Correcto. Porque piensa que ha estado infiltrado con Kaido. Está con Sword y luego le ha pedido a Luffy colaborar con él. Entonces sería como un triple, ¿no? Sería como un triple. Por tanto, yo creo que ahí tenemos otra cosa que es muy importante. La parte de la habilidad que tiene Diez Drake a la hora de moverse en diferentes ambientes y no ser detectado. Sí, es muy sutil. Es muy... Sí, habla poco, expresa poco y tal y entonces no causa dudas por lo visto. Pero transmite nobleza en realidad. O sea, no parece lo traidor que es en realidad, o sea... No, para nada. Yo veo a Apu y da asco. Yo veo a Diez Drake y digo, este tío... Este tío... No sé si me fiaría pero sí que me da más confianza. Lo ves un poco low, ¿no? Un poco de ese rollo incluso hasta más noble igual que low y todo. Lo puede dar... O sea, nosotros porque low ya lo tenemos muy mascado, pero... Porque le queremos... Porque es un personaje... Porque es uno de los personajes más queridos de toda la obra también y eso hace que le veamos con otros ojos. Pero sí, oye, la verdad que lo dices, sí. Es un poco low. El tío es serio o no. El tío sabe llevar las cosas de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Sí. La verdad es que sí. Me gusta, sobre todo, que Oda nos haya metido todo esto con... Con Diez Drake. Lo de Sworn. Sí. Y que nos lo haya ligado con Kobe. Porque claro, ahí es cuando nosotros podemos tener... Es que no sé si está muerto, tío. Es que ese es el problema que hay. ¿Drake? Sí. En principio, no. En principio que muere solamente... Hawking. Pero claro, quién sabe, ¿no? Pero a ver... Es que eso da. A quien se le da dramatismos Hawkins. O sea, no creo... Me extrañaría que muriera, la verdad. Yo me lo veo apareciendo de repente en algún lado. Sí, podría ser. Y podría ser que justo gracias a Drake también Luffy de alguna manera tenga una influencia más fuerte en Sworn, ¿no? No solamente por Kobe. Garp en todo caso, ¿verdad? Pero sí que juntando, imagínate, que Garp es de Sworn que tienes a Kobe y metes ya a Drake que también ha participado con Luffy y ha visto cómo es Luffy. Ahí a lo mejor ya tienes otro motivo por el que Sworn sí que se puede llamémoslo porro enorme Roronoa sublevar al gobierno en una posible guerra final, ¿no? Sí, hombre. A ver, Sworn tiene toda la pinta de ser la Noa Marina. O sea, de momento parece la razón principal de hecho por la que se ha creado, ¿no? O sea, ser un poco como como la raíz la raíz en Naruto tampoco. La raíz... Tú a la raíz has llegado, ¿no? Sí, la raíz es el Ne, ¿no? Este que está dentro del Ambu. Eso es, como la parte más... Bueno, la cosa de la raíz es que es un poco como más... Es Danzou, ¿no? Es lo de Danzou. Sí, es lo de Danzou. Eso es, es un poco más oscura igual, un poco más rebelión que... Es como Orosei, ¿no? ¿Qué luz quieres que apaguemos ahora? Sí, sí, no es el mejor ejemplo la verdad, pero... No, pero se entiende, ¿no? Que es como una unidad dentro de otra unidad que... Que ni la propia Marina conoce. De otra manera, ¿no? Para mantener el equilibrio. De hecho, me gustaría saber que no lo haya creado Akainu, que me extrañaría que lo creara él. ¿Tendrán conocimiento o no? Porque tiene pinta de ser algo más extraoficial, ¿no? Algo como... Que no es que sea, por ejemplo, el CP9 que, aunque para el mundo no exista, el gobierno sabe que existe. Y que seguramente esté apuntado y registrado en algún lado. Yo creo que es Word... Es algo más secreto aún. Algo como operaciones que se hacen incluso a espaldas de Akainu y compañía. Por ejemplo, cuando tenemos la típica película de espías de la CIA y dice... Y cuando entres en el terreno estarás solo. No serás ni americano ni nada de eso. Esto es una misión fuera de... Extraoficial, fuera de papeles, ¿no? Un poco ese estilo. Pues me gusta la idea. Me gusta la idea. Puede que encaje, ¿no? Y que de ahí la idea al final sea reformar la propia Marina, ¿sabes? Y... Sí, una neomarina. Una película de Film Z, ¿no? Sí, eso es. Eso es la neomarina esta de... Claro. De Zephyr, eso es. Pero mejor hecha y mejor plantada y con mejor gente. Sí. La verdad. Pero sí, al final se nos abrió esto mediante X-Drake. O sea, X-Drake también, retomando un poquito esto del tema de... de lo de qué pueden aportar los supernovas al mundo vivo, coño, es... Pero al final estamos haciendo como un análisis de supernovas. Sí, sí, sí. Yo por eso de vez en cuando digo... Dale, dale, dale. Este enlaza bien con el tema. Y eso, o sea, X-Drake, al final, aparte de que te han creado una trayectoria de X-Drake también, desde cómo es niño, cómo se salva de la Torikago, de Doflamingo, como tal, como cual, aparte de desarrollarte un poco un personaje supersecundario, es también quien te hace de enlace a una rama de la marina como es Sward, que igual ahora no es tan importante, pero que tiene toda la pinta de que va a ser muy clave en el mundo, sobre todo porque está Kobe, que al final... Kobe, pues, coño. Y que seguramente Gar tenga algo que ver, pero también fíjate que él, además, voluntariamente, yo creo que tenía la misión esa de ir a donde Kaido, porque él va, cuando vemos después de Marineford, todo lo que ha pasado con los supernovas, él está en un territorio de Kaido, en este que está nevado, y dicen, pero tú sabes a quién estás atacando, que esto es territorio de Kaido, y dice, pues por eso mismo, y se transforma en dinosaurio. Entonces, quizá durante estos dos años haya estado no solamente pasando información a la marina, etcétera, etcétera, que fíjate que curioso, ¿no? Porque además, también el CP0 estaba haciendo negocios con Orochi, ¿no? Que esto lo hablaremos cuando mañana, bueno, mañana, mañana no, cuando hagamos mañana el capítulo, pero la semana que hagamos esto del mundo vivo de marines y revolucionarios, ahí va a ser superinteresante. Sí. Porque piensa que tenemos que hablar de SWORD, tenemos que hablar de CP0, podemos hablar un poquito. Ese directo va a ser a la par de extenso interesante, o sea... sí, muchísimo, muchísimo. Ese sí que no os lo perdáis, chicos, porque ese va a ser muy top. Que por cierto, poco se habla de que estamos más de 600 nakamas, ¿eh? Sí, sí, estaba mirando y he dicho, hostia, qué bueno, muchísimas gracias, chicos, espero que estéis disfrutando un montón. Muy grandes nakamas, muy grandes, aguantando aquí las turras del quinto y el sensei. Pues sí, pues sí. Y eso de Drake realmente, pues yo creo que un poquito más que comentar. A futuro no sabemos si puede aportar algo o no, yo creo que pasará un plano bastante secundario, al igual que la mayoría de los Supernovas. Ahora es el momento de los Yonko. Sí. Ya los Supernovas están empezando a pasarse, seguirán activos. Primero fue los Ichibukai, ahora son los Yonko, luego es que va por escalas, luego al final serán los Almirantes, ¿no? Digo yo. Supongo. Digo yo que tendrá que llegar ese momento de Almirantes. Llegará, llegará. Cuando toque la Malina, pues llegará. Ahora de momento toca a los Yonko, o sea, vamos a pasar a los Ichibukai a Supernovas y ya está, los Supernovas más fuertes pues se han vuelto Yonko, o sea, Luffy, y ya. Y bueno, Luffy y no han hecho Yonko aquí diálogo porque, no sé, Oda no ha querido, pero podrían haberlo sido perfectamente. Lo que pasa es que sabemos que Luffy era el general y Momonosuke era el otro general, ¿no? Que es lo que se están diciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estar al nivel, yo creo, de Yonko, tanto Lowe como Kid. Quizá a lo mejor no por flota, quizá no a lo mejor porque hayan necesitado los dos de unirse para derrotar a Big Mom, pero también han sido cinco Supernova contra Kaido, nueve Akazaya contra Kaido y cinco, seis, siete, 250 peleas de Luffy contra Kaido y también un Yamato y un Momo adulto. Son cosas que a lo mejor no se tienen muy en cuenta a la hora de tal porque Big Mom en realidad no se le hizo apenas daño en el tejado. Big Mom no ha tenido desgaste, ¿no? Claro, es que ellos dos tienen un meritazo espectacular a mi ver, ¿no? Sí. Por lo menos dentro de todo lo que pasa no podemos considerar tampoco que haya una diferencia super abismal entre ellos. De hecho, si quieres, pues empezamos a hablar ya de la primera parejita, ¿no? De nuestra parejita de Kid y Killer. Sí, además me parece muy interesante. Me parece muy interesante tanto Kid como Killer. Kid es un loco maníaco y sí que sabemos que Kid... Kid, sí, pero pero a quien tiene aprecio le tiene, ¿eh? Sí. Hombre, es que estés loco no significa que no tengas corazón, ¿no? No sé, esto es como los asesinos en serie. Los asesinos en serie eran asesinos en serie pero a lo mejor tenían una hija o un hijo y les amaban con todo su puto corazón. Sí, sí, es que son cosas que muchas veces obviamos, ¿no? Hitler tenía mujeres, no sé si tenía hijos, no recuerdo a los animales y seguramente la quería mucho a la mujer y era Hitler. Sí, 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 está claro, está claro. Pero sí, básicamente es un puto psicópata como tal, o sea, se nos presenta con mayor recompensa que Luffy, no porque haya invadido en Nieslovy como Luffy, sino porque se carga a todo aquel que pasa por ahí y cualquiera que se ríe de Kid por lo de, ¿qué decía? Porque se reía de él porque iba a ir a por el One Piece, o sea, decía que iba a ir a por el One Piece y se reían de él y entonces a esa gente le mataba también. Te ríes, te mato. Te mato y punto, ya no te ríes más de mí, cabrón. Es como el blog en Twitter pero mucho más eflectivo. Te ríes, ¡ah! La casa. Ya está. Y eso, y... Y causa muchos estragos además en el camino, ¿eh? Causa muchos estragos porque al final es Saki la que dice de... Es que hay uno que tiene más recompensa que tú a pesar de que tú has sido frontalmente contra el gobierno. Hay uno que tiene más recompensa que tú y es porque ha causado estragos. Pero no solamente contra los que se reían sino que también arrasaba. Ciudad es que era más... Es más pirata. Por así decirlo, es más pirata. Y su camino ha sido más estilo un Kurohige, ¿no? Por así decirlo. Ha sido un estilo más pirata de saqueo, pirata de voy a una isla y quiero esto, me lo cargo, me lo das para la puerta. Más que un pirata es que tampoco lo veo como un pirata tampoco. Yo a Kurohige sí lo veo un pirata, ¿no? Que lo mismo puede estar tranquilo tomando su saque por ahí con su nakamas y luego la lía y sea de hostias borracho. O sea, eso sí que es Kurohige. Kidd lo veo más en plan como un Jack, ¿no? Un Jack la sequía. O sea... Allá por donde pasa Kauza deja una sequía, revienta todo, se carga... Sí, deja su estela, ¿no? Deja una estela de destrucción. Básicamente. Sí, pues está muy interesante, ¿no? Porque además cuando están los Supernova, los tres en Sabaody y se enfrentan los tres y vemos sus poderes, me parece que los tres tienen poderes, a día de hoy, descubriéndolo de Nika, los tres tienen poderes rotísimos. Pero rotísimos. De hecho, todas las teorías que salen de que Kidd podría... de que la fruta de Kidd podría haberse utilizado para quitar el magnetismo de la Ftail y demás, a mí me parece que no es ninguna tontería, ¿eh? Se han hecho muchas teorías, yo entre ellos me incluyo, sobre el poder de Kidd y coño, y que eso, que todas las islas tienen magnetismo. Entonces, no sé qué decir, el poder de Kidd es el magnetismo, sea blanco y en botella. Pero al final, mira, parece que se ha quedado con los hierritos y poco más. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, porque se supone que Oda ahora nos va a desvelar todos los misterios. Yo tengo miedo y ganas y a la vez pavor por saberlo del siglo vacío. Tengo pavor, llega un momento en el que yo entiendo las cosas, hay otras que no sé, es un poco curioso, pero sí. Es muy interesante la parte de Kidd con la fruta y luego la parte de cómo Kidd sí que va afectando y sí que va moviéndose por el mundo. ¿Por qué? Porque metemos a Killer también aquí, ¿vale chicos? Porque él pierde un brazo con Shanks. Ahora, ¿qué es Shanks? A ver, a mí me molaría que hubiese sido Shanks directamente, que le hubiese reventado el brazo. ¿Me ves a mí? Ah, ¿y eres pelirrojo? Sí, pues... Pero fue Shanks directamente creo. No lo sé, es que yo nunca lo vi. No se dice, no se dice, pero coño yo, me imagino que la gracia es esa, ¿no? Capitán con capitán. Eso es, eso es, que no va a ser Lime Juice o alguno de estos o yo que sé, Ben Beckman o... De hecho, bastante, bastante, bastante huevazos Kidd que no se ha quedado quieto, estos dos años. O sea, ha ido a por, ha ido a por Big Mom con quien derrotó, derribó un barco entero, una flota de, de esto, si no recuerdo mal, de una flota, un barco entero de Big Mom, ¿no? O eso fue, no, eso fue Uruge. No, Uruge hizo lo de, Uruge hizo lo de Snack, pero Kaido sí que enfrentó a Big Mom que la gente creía que Big Mom le quitó el brazo y luego Kidd nos comentó que no fue Big Mom sino que fue Sanks porque también fue a por Sanks y luego se encontró con Kaido y en vez de aliarse... Sí, es que yo creo que Sank, que Kidd se ha enfrentado a todos, ¿no? Si no me equivoco. Menos a Uruge. Kidd se ha enfrentado a todos menos a Uruge. Sí, eso es lo que estaba diciendo ahora, lo que pasa es que estaba desglosándolo porque tenía un caca aumentado en la cabeza. Claro, claro, claro. No, es que estaba leyendo el chat y me ha ido un momento, discúlpame. Sí, pero eso, o sea, fue básicamente Kidd primero enfrentó a Big Mom, le salió un poco rana pero hundió un barco de Big Mom, luego fue a por Sanks, perdió un brazo con Sanks y luego se encontró accidentalmente con Kaido y en vez de aliarse a él intentó darse de hostias y acabó preso en Udon, o sea... Y además estaban haciendo una alianza para ir a por un Yonko. Sí, eso es. ¿No? Es que es un tío que tiene mucha determinación, es algo que me gusta mucho, yo vuelvo a lo de siempre, dicen, por lo menos hay gente por ahí que a mí me parece que no tiene mucho pero que puede ser un D. Kidd, si no se ha revelado a estas alturas me extrañaría un poco. Es un poco como... No sé, me mola porque tiene los tres tipos de Haki, ¿no? Por ejemplo, Torao no le hemos visto utilizar el del Conquistador. A día de hoy, no le hemos... Yo que yo recuerde, claro. Pero sí que es interesante ver como él, cuando pasas al nuevo mundo en la historia, quizá de todos los Supernova sea el único que ha ido frontalmente contra los Yonko y el único que ha hecho esos movimientos tan agresivos y a veces tan impetuosos, Sí, sí, pero que está loquísimo. O sea, no se ha quedado quieto en estos dos años, o sea... No, no, y me parece que en ese aspecto es el más... Luffy y él son súper parecidos, pero súper parecidos. Sí, muy impulsivos, muy de pensárselo poco y de decir, vamos a por ello. O sea, Luffy al final, porque Kuma les separó, Rayleigh le dijo, relájate y entrena, pero si no, o sea, de primera se hubieran tirado para el nuevo mundo, hubieran ido a por Big Mom y hubieran muerto. Pero tal cual, a tomar por culo, pero a tomar por culo, es así de simple. Luffy ahí en ese momento, sobre todo después de Marineford, que es donde se da verdadera cuenta de qué coño tiene que hacer. Por todo, la escena del anime lo tiene muy bien, ¿no? Cuando va el Marine este gigante a dar a Shiro Hige y Shiro Hige le para con el Vicento y dice, pero me estás contando, piltrafilla, a un gigante. Y va, a tu puta casa y Luffy se queda como, ¿qué ha pasado aquí, chico? Ha pasado que él es un yonko y tú eres un mierda. Punto, no hay mal. Básicamente y literalmente, o sea, pues sí. Killer que no se ría, bueno, que no se ría nunca por lo de la voz, me parece muy curioso, Porque le han hecho un personaje ahora que se ríe, pero es interesante cómo Killer no suele hablar una mierda. Bueno, en Onigashima un poco sí que ha hablado, ¿eh? Sí, pero en el resto de intervenciones no habla. Sí que es más de quien calla otorga, sí. Sí, tal cual, tal cual. Y me parece que además hacer un buen combo, ¿no? Porque uno es melee pura y el otro no tiene por qué ser melee, ¿no? No tiene por qué ser un ataque de cerca, etcétera. Killer es súper coco, Killer de hecho era siempre cuando se hablaba en las alianzas y todo, era quien llevaba un poco la batuta del plan, o sea, él presentó Ira por Sanx, él presentó la alianza también, o sea, realmente yo creo que es un poco la mente pensante de Kidd. Puede ser una mezcla entre Zoro y Sanji, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entre el tío que va con las espadas, etcétera, etcétera, y demás. Es un Zoro Low, más bien. Un Zoro Low. Sí, por la parte esa mental, estrategia, esa mente fría. Sanji es muy estratégico, bueno, a ver, ya sabes que a mí me gusta mucho Sanji, evidentemente, pero yo sé que le veo muy estratega, mira, por ejemplo, la huida de Neslovy, mira... que nada basta, Mr. Primes... Claro. Sanji está claro que es un muy buen estratega, pero está bastante poco comentado, explotado ese papel, y es que lo veo más como un estratega de él solo, en plan de yo me desaparezco y yo me hago mi plan y hago que todo salga bien con mi polla gorda. Sí, que todo lo que está sucediendo voy a ver cómo puedo encauzarlo. Eso es, pero no es un low de a ver chicos, os voy a contar el plan y lo hacemos, ¿sabes? Pues había un día... No, 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 sí, sí. De repente te desapareces, ¿dónde está Sanji? Y te ha hecho algo útil. Sí, pues sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón. No lo había... No lo había pensado de esta manera, me gusta, me gusta. Pues eso, yo no veo mucho más de Kid y de Killer, es una pena, porque sí que Oda en este aspecto nos ha dejado un poco a ciegas, ¿no? Con los Ichibukes, bueno, los Ichibukes, con los Supernova, Peor Generación, como queramos llamarlo, ¿no? Y sí que me parece que estos personajes, excepto pues justo los últimos que estamos hablando, ¿no? Drake, Kid, Kid y Killer, ¿no? Ahora vendrá Lo y luego Luffy y Zoro, ¿verdad? Pues llega un punto en el cual me da un poquito de lástima, es muy entendible, porque si no se le alarga la obra muchísimo, pero me da esa lástima, ¿no? De que no... No los haya desarrollado... No los hayan desarrollado. Su influencia, ¿no? Por así decirlo. Pero al final, sí vemos lo de Sabaody y sí vemos que todos pasan al nuevo mundo y aquí es donde empezamos a ver, ¿no? Por fin ese mundo vivo con Drake, ahora con Kid y con Apu, viendo cómo Kid ha ido frontalmente contra todos los Junko, dos por decisión y uno por casualidades de la vida, ¿no? Y además me gusta mucho esta parte porque son los cinco, estos últimos, son los que se enfrentan a los dos Junko y me parece muy importante esto. Recordemos que son tres capitanes contra dos capitanes, ¿no? como serían Kaido Big Mom y Lufilo y Kid. Pero también tenemos dos tíos que son supernovas que son segundos. Es como si tú muestras... Las manos derechas. Claro. Es que es muy interesante. Hombre, Sanji yo creo que si lo hubiesen puesto... Si se hubiese mostrado más por ejemplo en Arabasta o por ejemplo en Enes Lobby, ¿no? O cualquier otra. Sí que habría tenido una recompensa como tal, pero es que tiene que mantener ese equilibrio con Zoro, etcétera, etcétera. Pero sí que es interesante, ¿verdad? Porque son... Lo dice la misma Bonnie, ¿no? Cuando... O Urouge, ¿no? Cuando... Y también creo que lo dice Kid puede ser cuando están en Sabaody que ven a Zora ahí bebiendo o que aparece el San Carlos este todo y dicen ¡Hostia! Es que ese tío es el segundo de Luffy. Es que un tío como este esté bajo las órdenes de Luffy eso hace a Luffy un tío temible, ¿no? Un tío loco. Un loquísimo. No tienen ni puta idea de qué clase de tripulación es la de Luffy. Es la tripulación más random que hay, o sea... Tienes un puto asesino como es Zoro hasta un tío que no pega mujeres, o sea... Sí, sí, no, no, y tienes y tienes un esqueleto inmortal que está suplicando ver panties. O sea, es que es surrealista. Es que es maravillosa la tripulación de Luffy para eso. Me encanta. Pero bueno. Vamos con el que yo creo que sí que aporta más a todo lo del mundo vivo. Sí. Yo creo que es el que más aporta junto con... Bueno, es que claro, Luffy y el mundo vivo, sí podemos hablar de ello, pero... Es el prota al final. Sí. El mundo vivo al final se entiende mundo vivo como más allá de lo que pasa donde el protagonista. Entonces, de Luffy y de Zoro, a ver, podremos hablar cosillas, pero realmente Luffy y Zoro no participarían directamente en lo del mundo vivo a lo que nos referimos. No. Simplemente porque es eso, o sea, el mundo vivo más allá de donde está el protagonista. Luffy, pues a ver, se puede hablar de Zoro como estuvo separado de Luffy como los demás mugiwaras y demás. Eco. Sí, además yo creo que a todos vosotros os va a gustar que hablemos un poquito de Luffy y de Zoro, ¿no? Siempre os gusta. Como se habla poco de ellos, sobre todo últimamente. Sí, nunca se habla. Un poquito. Pero bueno, vamos con Tero primero. Pues tranquilo, ¿qué vamos a decir de Trafalgar, Dijus, Bando, Sabroson, Waterloo, ¿no? Es un tío que ya tiene nombre antes, al igual que Kit, que Betts y que sorprendentemente vuelvo a decir los Cavendish. Y bueno, pues el tío además es el que se mueve y se la juega más, ¿no? Para ver Marineford y para ir a Marineford, ¿no? Para ver lo que está sucediendo. Sí, aparece de repente con su polla gorda en el Polar Tank, aparece, ¡pum! Hola, estoy en Marineford, tráeme a Luffy, venga, que lo salvo. Hasta luego. Y se va. No, 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 además es que no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué hacerlo, pero lo salva porque es un D. Yo creo que ahí empieza el verdadero objetivo final de luego, ¿no? Cuando lo del D, cuando lo de la D con salvando, salvando a Luffy, perdón. Yo creo que es ahí cuando empieza de verdad, ¿no? Mira, ya hay mujeres, ya las mujeres del chat se están derritiendo por Torao. Es que es un personaje muy juzgando para las chicas. Los tatuajes, rollo oscuro, malote, guapo. Pasota, pero pasota. Pasota, que eso les gusta a las chicas. Es muy alfa, ¿eh? Es muy alfa, es muy alfa, es un alfa de esto, es un Android 8 de la vida. No, pues interesante, ¿no? Esta parte en la que se lleva Luffy, ¿verdad? Pero luego yo creo que la parte más fundamental, ¿no? En este aspecto es cuando él empieza a realizar ya su plan para tirar abajo el sistema de Doflamingo que lo hace en el Timeskip, ¿no? Tenemos el incidente este que también está ahí, Kobe, ¿no? Que es el héroe de no sé qué. Sí, ¿cómo se llama? Port no sé qué. No es Porta Isla. Porta Isla. Porta Isla. Es que... Port... Port algo. Red Port, no. No, Red Port es lo de Marilloa. Eso es. Chicos, alguien que se acuerde, por favor, el chat. Es que va como un poco... Port Royal. ¿Puede ser Port Royal? Puede ser, ¿eh? Bueno, un incidente en una isla. Tampoco... Que detalle curioso, lo salvó, lo evitó Kobe. Rocky, Rocky Port, eso puede ser. Rocky Port, sí. Es verdad, Rocky Port, es verdad. Sí, sí, entonces tenemos ahí esa parte que Kobe fue el héroe, pero sí que vemos que a lo mejor pudo ser una alianza, ¿no? Entre un pirata y un marine para ir a por... para hacer algo. ¿Quién? Porque yo... fue Torao contra Kobe o fue Torao y Kobe amado a lobo. Creo que... Creo que... Low fue quien protagonizó el incidente y Kobe quien lo... quien lo evitó. Quien lo evitó. Vale. Es que en la sección de teorías fumadas un día pusimos una teoría de esto y... y no... Y creo recordar que en la teoría decían que era... que ellos habían unido rollo Garpy Roger. Oye... Pues nada, la botamos a fumada, muy fumada, pero... Es fumada, esa convalida. Es que ya os digo que hay veces que me bailan los datos, yo lo siento. Demasiados datos. Demasiados datos creo que tenemos. Y bueno, pues me gusta, me gusta mucho porque luego justo, mira, Dafner acaba de decirlo de los 100 corazones y se hace Shichibukai, ¿no? Lo se hace Shichibukai, pero recordemos que Lo lo está haciendo todo él solito, en lo que Kid, por ejemplo, siempre va con su tripulación. Lo se piró. Es el solo. Lo se alejó de su tripulación, dejó a todos inútiles porque son todos unos inútiles en la tripulación de Lo. ¿Y les dejó en Zou? ¿Les dejó en Zou? Esa es la pregunta. Hombre, ahí se reencontraron. Yo creo que... Yo creo que quedaron en Zou, pero... No sé, o sea, igual les di una orden de cuando tengáis noticias de mí quedamos en Zou, porque claro, en Dressrosa se hizo eco de Lo también. Claro, y Dressrosa solamente fue un día. Y los nakamas de Lo ya estaban en Zou cuando llegan Sanji, Nami, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso lo digo, me parece interesante porque no se tarda tanto de ir a Panjatar a Dressrosa, eso son un día, así que tendrían que estar ya ahí desde el minuto uno. Es otra cosita del mundo vivo de One Piece, ¿no? Ellos ven el ataque de Jack, ¿no? Y además están allí porque Beppo, que ya le habíamos conocido, es un minuto. Yo creo que no lo ven, ¿eh? Si no hubieran sido afectados, ¿no? Supongo. ¿No estaban afectados? Beppo y compañía creo que no. No me suena. Igual sí, ¿eh? Pero... No llegan a verlo, si lo estaban... Me encanta cuando coincidimos todos. A mí no me suena, si no se hubiera... A mí en el... A lo mejor estaban escondidos en el bosque o algo, puede ser, ¿no? Yo creo que llegaron... Yo creo que llegaron... Si estaban con vendas... Estaban con vendas cuando llegó Luffy, claro. Los protege... Los protege en Echo. ¿Ah? Los protege en Echo. Fíjate que no me acordaba de eso. Claro. No, a ver, yo es que... Yo tenía un ligero recuerdo de que sí. Yo tenía un ligero recuerdo de que sí. Tampoco estaba muy, 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 muy... Muy seguro. ¿Qué curioso? Sí, pues... Claro, pues fíjate, ahí ya tenemos otra parte del mundo vivo, ¿no? Lo sabe dónde está Zou. Lo sabe, sí. Lo sabe dónde está Zou. Bueno, sí, por... Pues supongo que por Beppo, pero sí. La vibre, por lo que sea, ¿no? Es interesante. ¿Qué sucede? Sucede que va haciendo todas estas cosas él solo, pero además que se transforma en un... Se convierte en otra forma, evidentemente, en un Shichibukai. Y, además de todo esto, Lo se infiltra en la organización de Doflamingo. Y está con Caesar. Está con Caesar para seguir sacando información. Además le está haciendo el día a Caesar todo el rato con el corazón, etcétera, etcétera. Pero a saber cuántas cosas habrá tenido que hacer Lo que hayan afectado al mundo de diferentes formas para entrar dentro de la organización de Doflamingo. Porque yo creo que él, lo que es, es hacerse Shichibukai para tener un nombre y hablar de Doflamingo de tú a tú. Claro. Algo que me parece muy interesante. Luego está... El debate este de si Lo lucha contra Doflamingo porque está nerfeado, si luego mira lo que le hace Big Mom, tal, no sé qué. Sí, pero bueno, ese debate al final yo creo que es... Y ya está. Yo creo que eso es nerfeo porque la trama lo pide y ya está. Claro. Y luego, importante, en Wano, ¿no? Porque Luffy y nosotros en la historia estamos en Whole Cake pero es Lo el que mantiene todo bajo control en Wano y se encarga de que todos estén cumpliendo su papel hasta que, evidentemente, pues llega nuestro capi. Hasta que llega Luffy. Ahí está. Y ya se va todo a la verga. Me encanta el combo que hacen, ¿eh? Es brutal. Sí, me encanta. Es brutal. Me encanta. Es un combo de la hostia. Es un bromance muy interesante. Es un bromance. Sí, sí. Entonces eso, Lo parece que no pero tiene muchísima importancia en esa parte del mundo vivo porque pensad que el sistema Shichibukai cambia a raíz de Marineford. Moria se va a tomar por culo, por ejemplo. Antes eran siete Shichibukais, ¿no? De repente tenemos Kuma, Boa, tenemos a Dofi, tenemos a Lo y tenemos a Bagui que Bagui de repente entra a los Shichibukai. Y luego tenemos a Weevil y tenemos a Weevil. Sí, ¿verdad? Claro, entonces echan a Moria y ya no son siete, son seis. Sí, a no ser que me falle alguno, sí. Si falla alguno, chicos, en el chat, sin problema, ya lo sabéis. Entonces me parece interesante porque él ya influye en ese cambio del mundo porque él ya es un pirata ya muy reconocido. Todo esto fuera de cámara. O sea, mientras está el Temeskib, o sea, participa en el mundo vivo, efectivamente. Sí, sí, o sea... Y nadie sabe que tiene la Di en el nombre. Ay, Mihock. Mihock, es verdad, se me olvidaba. Ah, Mihock, creo que no. Creo que está fuera de... Desde Arabasta está fuera de los... De los Shichibukais. Pero, Mihock, ¿cómo se me ha podido olvidar? Mihock, ¿cómo ha hecho la madre? Es que lo tenemos tan obviao ya, tan... Sí, sí. Es que para nosotros no es un Shichibukai, es un puto amo. Entonces es un... Es un Yonko sin título de Yonko. Sí, sí. Está claro. Es el Yonko norífico, ¿no? Entonces eso, me parece interesante, porque además en el cartel de Se Busca Último, ¿no? Lo no tiene la Di. ¿No? No, pero nunca la tiene, nunca la tiene. No saben que es Di. Claro, no saben que es un Di. Entonces él es un Di encubierto también. Es que me parece que todo lo que rodea a su personaje y todo lo que él va haciendo es muy importante. Y de hecho eso seguramente fue gracias a Cora-san, seguramente. Sí. Que encubriera la Di. Sí. Tiene toda la pinta. Que primero le dijo que no se lo dijera Do Flamingo por el tema de los enemigos naturales de los dioses, pero... Ya ha seguido. Sí, sí. Y luego, ojalá, tiene una de las conversaciones más bonitas de One Piece con Sengoku. Sengoku yo creo que es de las más bonitas de One Piece. Lo oí Sengoku hablando de Cora-san. Me parece muy, muy, muy bonito. Sengoku sí lo sabe porque lo habla con él, pero Sengoku... Es que Sengoku... Es como un padre. Es que para él yo creo que Trapp puede incluso ser un poco un nieto, por así decirlo, ¿me entiendes? Sí, en cierta manera sí. Claro, sería como... Pues fíjate como Kobe-Luffy, ¿no? Luffy con Garb. ¿No? Por así decirlo. Me parece... Sí, sería algo de ese rollo, sí. Ese triángulo Luffy-Garp-Kobe, pues lo mismo. O sea, corazón, Sengoku, low. Sí, podría haber sido así. Me parece muy acertado. Me parece muy acertado. Y poco más de low, ¿no? De mundo... Hemos metido un buen meneo. Sí, sí. Y quedaría, pues... Quedaría Luffy con nuestro querido Zoro, el Junko Peli Verde. Voy a echar un meneo, ¿vale? Mientras... Vale, perfecto, sin problema. Voy a echar One Piece. Sí, pues sí. Recordad, chicos, que esto... Esto es sobre todo para ver el mundo vivo, pero hay un problema dentro del mundo vivo, tal y como yo lo entiendo, y es precisamente esto, ¿no? Que los Supernova, que nos los presentaron como gente muy influyente, gente que era muy importante, al final muchos de ellos no han tenido esa... Por así decirlo, esa influencia dentro del mundo de One Piece o no se nos ha enseñado. Vosotros... Yo soy muy de leer el chat, así que si queréis, id poniendo cositas en el chat. Yo lo voy leyendo, porque sí que me parece interesante, ¿no? Quizá los Ichibukai sí que hayan tenido más influencia en el mundo, cuando hablamos de Boa, por ejemplo, ¿no? Que Boa, de alguna manera, sí que había sido importante saliendo de... 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 De Marie Joa, con su primer viaje, habiendo tenido tanto esto, pero los Supernova, no les veo yo a los Supernova como algo que Oda haya querido desarrollar en el mundo vivo. Nos sirve, porque podemos ver un montón de cosas, sobre todo como al final han acabado todos sucumbiendo, de alguna manera, ante un gran poder como son los Junko, pero sí que de alguna manera no... No ha querido Oda darles esa trascendencia que sí que podrían haber tenido en el mundo vivo, como podéis ver. Yo creo que ha querido... Yo creo que con... Sí, con los Supernovas, lo que ha querido más así hacer como que tengamos una sensación de que Luffy no es el único que va para adelante, ¿sabes? De que hay como una competencia entre todos, ¿sabes? Yo soy un poco la situación que siento con... Con los Supernova, de... Mira, o sea, que no estás solo en esta carrera por el rey de los piratas, que no está Luffy y luego los Junko y ya está, sino que, ¿sabes? Y ahora ya que se han quedado un poco obsoletos los Supernovas, pues ahora ya te ha metido a Luffy con los Junko para continuar esa competición por el One Piece. Pero sí, yo creo que... Yo creo que... No los creo nunca Oda con una intención especial de desarrollarlos mucho. No. Igual a Bonnie un poquito... Ya te digo, Bonnie seguramente yo creo que sí que sabemos cosas interesantes de ella, ¿eh? En un futuro. Sí, de Bonnie sí. Bonnie... Lo que pasa es que Bonnie la hemos hecho al principio, entonces pues ya queda una hora cuarenta en el pasado. Pero... Pero sí que... Sí que Bonnie me parece que va a tener... Debería por lo menos tener ese desarrollo, ¿no? Me parecería muy interesante ver ese desarrollo de Bonnie. Sí. Y ahora nos quedaría Luffy y Zoro. Yo creo que lo que más aporta evidentemente al mundo vivo de One Piece con Luffy fuera es algo que a lo mejor no te ves venir, pero es precisamente los falsos Mujis. Que la influencia... ¡Eh! No te la ves venir, ¿eh? Sí. Hombre, a ver, las cosas que va a aportar Luffy al mundo vivo no es el propio Luffy, son las consecuencias que traiga las acciones de Luffy. Y Barto. Barto sale a damar por Luffy. Por ejemplo. Claro, es que Luffy en ese momento como mundo vivo es como la influencia. Es lo que hablaba del Quijote. Al principio todo el mundo se ría del Quijote en la primera parte del Quijote, su mierda, su no sé qué, tal, termina su viaje. Hay unos años en los que sale el Quijote de Avellaneda que es el falso, que sería de Maro Black y demás en Sabaody. Y luego en la segunda parte del Quijote donde todo el mundo conoce al Quijote, donde ha inspirado a gente a seguir subcamino, tatatatata. O sea, que Luffy es un poco Quijote. No, no, es que es el Quijote, es Alonso de Quijano. Lo que pasa es que al final muere Alonso de Quijano. Nunca se sabe. Pero me parece muy interesante que a pesar de que Luffy no está entrenando, sí que tiene esa influencia en el mundo vivo como un referente para mucha gente. Y de hecho, yo creo que se ve muy bien en un directito que tendréis que iros a ver a YouTube que está subido, que es el de las portadas. cuando vemos las portadas de la vuelta a los Mojewaras. Como, por ejemplo, los Shimotsuki con los alumnos con las tres espadas por Zoro. Por Zoro, sí. Es interesante, ¿verdad? O los tres chavalillos de la villa de Usopp también, ¿no? Que tienen así un poco esa... que tienen ahí como idolatrava Usopp. Claro, y todos los que aparecen por lo general, ¿no? En la villa de... en la villa donde vivía Luffy, etcétera, etcétera. O sea, me parece que hay mucha influencia sobre todo de Luffy, en este caso también de Zoro que son justo los dos supernovas, ¿verdad? Y que hacen una influencia muy grande en todo esto. Y sí, Pablo, vimos todas las minihistorias. Vimos todas. Estamos loquísimos. La putada es que hemos perdido el último directo y no hemos podido subirla a YouTube, pero tienes ahí cuatro o cinco horas fácil de contenido entre minihistorias. Pero facilísimo. Antes he contado, tenemos casi 20 horas en total de directo. Ahora con esto por 22. Joder, eh. En el siguiente directo hacemos el día entero. Sí, y fuera. Cuando queréis meteros un maratón de análisis de One Piece, ahí lo tenéis. Es que he estado creando la lista de reproducción que la tenía, pero solo con los dos primeros directos y he metido todos hoy. Y flipas. Y 20 horas casi, chaval, qué locura. Y lo que queda, y lo que queda. Y ayer fue un poquito cabroncete en el directo y les dije, bueno chicos, mirad, los directos que ya hemos hecho Sander y yo, les enseñé el trelo y les dije, hasta aquí. Y mirad, y lo hice muy rápido y hice pa, 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 y volví para atrás. Y dijeron, ¿cómo? No, no, queda una de cosas de tela a tela. Es brutal. Hay una barbaridad de contenido, pero una barbaridad. Lo de Zoro, me gustaría decir, por cierto, que lo más interesante de Zoro es el cambio pre-timeskip, post-timeskip y lo de Mihawk, que ahí entra un poquito en el mundo vivo lo que hace Mihawk con Zoro, ¿vale? Y una de las cosas que se mantiene en la segunda, en la segunda parte de One Piece, por así decirlo, en el post-timeskip, es la siguiente. Zoro va evolucionando según va entendiendo su relación con las espadas. Y lo entiende gracias a la Emma, porque la Emma no te pide haki de armadura, sino del conquistador y por eso Oden iba sobrado con ella. Es que es interesante, es lo más interesante. Eso es más interpretación que confirmación, ¿no? Eso es más interpretación que confirmación, pero la verdad que me parece bastante interesante. Me parece... Yo... Sí, de hecho, el otro día no sé por qué me apareció en YouTube el vídeo este de cuando Kaido deja inconsciente a Luffy y Luffy usa el haki del conquistador inconsciente. Sí, que está como inconsciente usándolo. Y Asura Doji dice, oh, esa era la técnica que utilizaba Oden-sama. Entonces, ahí sí que se puede ver, además, Oden y Ere Kaido. O sea, cuando Zoro ataca, también. Le dice, has usado haki del rey y Zoro dice, ¿qué me dices? Claro, y ataca con Emma y cada vez que utiliza haki de armadura con Emma, si te fijas, cuando le chupa, ¿no? Es interesante, es interesante. Ya te digo que me parece que eso al final, me parece que va siendo más obvio, ¿no? que el haki, que la Emma quería el haki del conquistador, porque al final, ese es el haki de la ambición, ¿no? El de quiero matar de verdad a mi enemigo. Vamos, es lo que yo interpreto, es lo que yo interpreto. Me parece, me parece interesante, pero bueno. Pues sí. Y, poquito más que comentar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Os ha gustado, chicos? Este, fíjate que hemos estado dos horas también casi, pero se me ha hecho mucho más corto. Sí. Se me ha hecho cortito. Es que ha sido más dinámico en cuanto a personajes, yo creo. Ha sido más light, sí, al final tampoco había, no había tanto desarrollo en muchos personajes. Se podría decir que el concepto de supernova aporta una barbaridad al mundo vivo, porque te da a entender que hay más piratas haciendo cosas, pero luego desglosados uno por uno, tampoco aportan mucho, más allá de, porque no se explica cómo han llegado hasta ahí, más o menos, o sea, un poco de Kid, un poco de Betts, Jellwell Cakes, explica cómo toda su trayectoria y demás, Low, obviamente, Kiss Drake, pero eso, no hay un gran desarrollo. Detrás, pero lo que es a nivel concepto de supernova, me parece que aporta más al mundo vivo, incluso que los propios Ichibukais, o incluso tal vez que los Yonkou, respecto a, no hay importancia en el mundo, pero de suceso que han hecho, de, ¿sabes? De que el mundo está vivo, sin más, de que se mueven las cosillas por ahí, es como coño, de la misma ambición de Luffy, de ser el rey de los piratas, y que está siguiendo su camino, y que veamos que Luffy no es el único que está llevando a cabo esto, sino que, oye, como mundo vivo de One Piece, oye, que no eres el único, que hay aquí otras diez, bueno, otras nueve personas como tú, que también tienen tu mismo objetivo, y que aunque no te hayas cruzado con ellos, ellos también han estado haciendo cosas, otra cosa es que tú te has enterado, ¿no? Y luego, que la mayoría han estado activos en el Temeskip, Luffy ha sido el único que se ha parado, los demás que si, todos han entrado al nuevo mundo, o la mayoría, creo que todos, se han aliado todos con un Yonko, con un Supernova, con lo que sea, o sea, ha habido cositas, ha habido cositas. Bonnie es la única que no sé si lo hizo, no lo hizo, lo dio al nuevo mundo, creo que sí, no lo sé, pero ahí es. Vamos a llamarla incógnita Bonnie, porque, qué mujer, madre mía, qué misterio de mujer, qué ganas tengo de salir de esa mujer, sí, sí, pues nada, hasta aquí llegaría, este directito, bastante, bastante dinámico, ya os digo, a mí me ha gustado mucho, y el que se viene potente es el siguiente. Sí, claro, es que sí, ese yo creo que vamos a tenerlo que hacer antes. Ese sí, ese no va a poder ser a las 10 de la noche, ese va a tener que ser a las 7, 8 de la tarde, porque yo creo que nuestras 3 horitas, por lo menos, ya se nos podrán ir a 3 horitas fácil. Pero muy fácil, además, porque es marina y revolucionario, chicos, y vamos a tener, y de la marina, hay muchísimas cosas de las que hablar, simplemente ya con el Akai Nookiji, ya podemos estar hablando, Vega Punk. Sí, totalmente. Joder, justo nos acaba de hacer ahora, Sekiyoku, una ride, justo nos vamos a ir, ahora estamos cerrando, pero bueno, muchísimas gracias, tío, por esa ride, bienvenidos a todos, ya os digo, justo estamos recién cerrando el directo del análisis, en caso de que queráis verlo, pues bueno, pues se quedará aquí resubido, lo subiremos a YouTube y demás, hemos estado analizando un poquito el mundo, el mundo vivo que tiene One Piece, pero solamente la parte de los Supernovas, porque fijaos, si tiene mundo vivo One Piece, que hay que dividirlo en partes y todo. Bueno, 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 empezamos con las portadas, las portadas, pensábamos que íbamos a hacerle un directo, tuvieron que ser tres, luego fueron los Yonko y los Ichibukai, hoy estábamos con los Supernova, y puf, no sabéis las ganas del siguiente, que el gobierno de los Revolucionarios, los Revolucionarios, la Marina y el gobierno mundial, madre mía, madre mía lo que se nos viene, sí, sí, o sea, una barbaridad, la verdad, el mundo vivo de One Piece, y todavía queda, todavía queda, muchos directos, muchas cosas quedan, todavía tenéis, Quinto y Rodrigo para rato, pero vamos, así que nada, lo dicho Nakamas, muchísimas gracias por todo, nos vemos prontito, con mucho más contenido, os recuerdo que hoy he subido una teoría, seguida a todos, por cierto, que esto no lo suelo decir, pero la verdad que estaría bien que lo dijera, un poco de spam de tu canal, seguir en Twitch a Big Man, que normalmente suele hacer análisis, no siempre es de One Piece, que yo sepa, pero en gran mayoría también, tocas mucho One Piece, sí, tocó One Piece, análisis interesante, hago un poco lo que me sale de la polla, pero tal cual, pero, por ejemplo, mañana, pues siempre analizamos el capítulo, siempre se ve a Ander primero la reacción, porque me encanta verle, con su emoción, con la emoción que transmite, y luego yo me meto a analizarlo, y por ejemplo, el lunes, esto sí que os lo suelto, voy a analizar, haciendo una comparativa, entre Urahara de Blitz, y Sanks, no, no he visto Blitz, así que no sé nada, pero, yo estoy leyendo Naruto, tú sabrás lo que vas a hacer con Blitz, pero yo estoy leyendo Naruto, manteniendo la promesa, tengo que ver, tengo que ver, pues nada, nada más, un besazo enorme, y nos vemos mañana, a las 5 de la tarde, con One Piece 1055, aquí, en tu canal de confianza, chao, chao, descansen, un besazo enorme, un besazo enorme, Gracias.